Muy buenas amigos AlterGamer y bienvenidos a un nuevo Crónicas de un Gamer Random. Hoy para, digamos, endulzar un poco lo que es el artículo que vamos a escribir sobre Skyforge, y digo en futuro porque todavía no lo escribí porque soy así de vago, vamos a hacer una entrevista al líder del clan The Brothers llamado Kamachuke Uchiga. ¿Qué tal Kamachu? Kamachu, que es que es complicado el níquel, la verdad, Kamachuke. Buenas. Bien, bien, por aquí, esperando a que me pongas a parir bien en la entrevista. Ah, bien. No, no, que se pone a parir en una entrevista es el entrevistado siempre a sí mismo, ¿sabes? En plan, es lo bonito de las entrevistas. Eso daba miedo incluso. Bueno, vamos a hablar del Skyforge, ¿no? O sea, tenemos el clan The Brothers, pero me gustaría que hablársemos primero del Skyforge porque es un juego que salió hace muy poco y probablemente la gente no lo conozca. ¿Cómo lo descubriste tú? ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros venimos de Archage y éramos, bueno, una comunidad, no podríamos llamar una comunidad, éramos un grupo de amigos y después de un tiempo así, desde que dejamos el Archage, estábamos buscando algún MMO porque, claro, también se jugaban juegos random, jugábamos al LOL y tal, pero nosotros lo que nos gusta realmente son los MMORPG. Entonces, buscando por web y tal, estábamos cansados ya de siempre encontrar el Tera, y pues lo típico, el típico buscar y buscar y te sale de repente Skyforge, miras un par de vídeos, lo compartes con los colegas y ya te entra todo el hype y empiezas a esperarlo. Entonces, pues nos apuntamos a la beta, no pillamos, o sea, no compramos el premium porque todos no le van a comprar, así que esperamos a la beta abierta del XVI y ya entramos. Hombre, Skyforge es, no decir radicalmente, me parece poco, es increíblemente distinto, ¿no? A Archage, ¿cómo es que saltasteis bien? O sea, toda la gente que estaba en el Archage terminó en el Skyforge. Sí, bueno, a ver, toda la gente de lo que era el Clan Brothers no, porque el Clan Brothers en el momento en el que se disolvió, pues la gente de cada uno se fue por su sitio y hay algunos de los que prácticamente no se sabe nada. Pero los que, podríamos decir, yo como líder del Brothers de Archage y los cinco comandantes que teníamos, nosotros pues seguimos siendo amigos y seguimos jugando, entonces, pues sí, nos metimos aquí en Skyforge todos y bueno, al principio el salto fue bastante extraño porque nosotros nos esperábamos, pues el típico, el típico MMO, mundo abierto, y de repente nos encontramos las estancias y tal, y fue como un poco extraña, pero vamos, te acostumbras, si te gusta bastante el PvE, te acostumbras rápido. Bueno, a ver, Skyforge está claro que es un MMO de acción de estos de nueva generación, pues como, yo que sé, el famoso que va a salir dentro de poco, que está ya en boca de todos, es el Black Desert y tal, ¿qué le recomendarías a la gente cuando empiece a jugar a Skyforge? Bueno, así como recomendación, es complicado porque realmente te ofrece poca posibilidad cuando empiezas, te ofrece Paladin, Cryomancer y Lightbrinder, y bueno, yo sinceramente, te recomendaría más que otra cosa el Cryomancer, ¿por qué? Porque el Paladin se hace las dungeons solo, pero se las hace muy lento, el Lightbrinder más de lo mismo, y el Cryomancer encuentra grupo más rápido, y además las dungeons solo al principio se las hace bastante bien, y bueno, lo primero, si puedes buscar clan, si te puedes buscar un grupo de amigos para empezar a jugar, mejor, porque las dungeons solo se hacen bastante pesadas. ¿Y algún otro consejo además de la clase? Yo que sé, pues, forma de jugarlo, encontrar un grupo estático de gente, lo del clan... Si encuentras un tanque y un support y tú eres DPS, lo mejor es el grupo de tres tanques support y DPS. Luego, el tema de los adeptos, pues, hasta que no llegues al prestigio 2000 más o menos, no, pero es muy aconsejable que se le dé bastante caña el tema de los adeptos cuando lo tenga la gente, porque se sube bastante de prestigio con él, y una cosa que siempre pregunta todo el mundo es el tema de los anillos. Al principio, y hasta prestigio 10.000, los anillos te pones los que más prestigio te den y ya está. Luego ya, pues, a partir de ahí te pones los que le den a bien a tu clase y ya está. Básicamente para subir más rápido. Y tú que ya, bueno, tú más o menos estás cerca de 10.000, ¿no? No sé si ya has llegado ya a 10.000 o no. Estoy en 9.600 ahora. Vale, vale. ¿Cómo ves? O sea, me imagino que habrá un momento en el que la jugabilidad, digamos, de ir subiendo de nivel, digamos, se estanca un poco, ¿no? Y ya se estandariza un poco lo que es el jugar con gente. ¿Cómo es la diferencia? O sea, ¿se nota cuando hay una curva que es infinita hacia arriba de prestigio? ¿Llega un momento en el que la cosa se estabiliza? A ver, realmente... La gente dice todo lo contrario, pero... La gente dice que al principio se sube más rápido, pero realmente, según estoy viendo, se sube más rápido al final, porque hay regiones que entras con... Por así decirlo, entras con 6.400 de prestigio y lo mismo sales con 9.000. ¿Por qué? Porque nada más entrar, clicas en la primera misión y la primera misión ya te da un arma o un anillo que te pone 200 de prestigio en más del que tienes. Entonces es bastante fácil. Y sobre la curva que tiene el juego cuando entras también con prestigio alto, al principio el PvE y el PvP son muy fáciles porque prácticamente todo el mundo es lo que te digo. Tienen las armas y anillos que más prestigio le dan. Pero luego cuando llegas a cierto nivel, que es este, 9.000, 10.000, la gente ya empieza a equiparse con lo que necesitas. Por lo cual, por ejemplo, te pilla un slayer, que es el asesino. Te pilla un slayer normal con 10.000 de prestigio, con los anillos que te suben el prestigio, nada más. Luego te pilla uno con un poco menos de prestigio, pero con anillos que te dan crítico y el daño puede variar de pegarte 2.000 a pegarte 10.000. Así que se nota bastante. La gente cuando llega a este prestigio se nota mucho la diferencia. Bueno, aquí estamos también con el tema del juego, el clan y todo esto un poco. ¿Merece la pena estar en un clan en Skyforge? Al principio merece la pena por el simple hecho de que encuentras a gente rápido. O sea, encuentras más fácilmente a la gente con la que participar en Dungeons y tal. Pero aparte de eso y aparte de la amistad que puedas tomar con cualquier jugador del clan, no merece mucho la pena el tema. ¿Por qué? Porque hasta que no llega el clan a un cierto número de personas y cierto número de créditos que se necesita donando, no empieza a ofrecer el clan bonus. Entonces, una vez que el clan ya empieza a ofrecer bonus y puedes participar en eventos PvE y PvP con el clan, ahí es cuando ya el clan te sale muy rentable. Por eso el juego premia a los jugadores que están en un clan y en el high-end del juego ya estaría castigado del jugador que no tenga clan. Por lo cual, aquí es lo que te digo, cuando el juego tenga un par de semanas más y la mayoría de panteones ya empiecen a hacer eventos PvE, PvP y tal, y cuando tengan los bonus estos semanales, entonces ya la gente sí tiene que plantearse entrar a un panteón sí o sí. Uy, no hablamos de esto, pero ¿merece la pena hacer las mazmorras de cinco personas frente a las de tres? Sí, claro. Las mazmorras de cinco personas, bueno, la dificultad es bastante mayor, pero si vais en un grupo organizado de gente del mismo idioma y tal, que conozcáis y si estáis en TS, pues mucho mejor. Las hacéis relativamente rápido, son bastante difíciles, pero bueno, si hay gonixtación, se hace bien. Se hacen rápido y la cantidad de gemas y recursos que te da en sí es bastante alta. Y ya si te pillas, por ejemplo, un mares sacro, que es la primera dungeon de cinco, te la pillas con un por tres en gemas, fácilmente te puedes sacar ochocientas gemas, que no sé, creo que es la cuarta parte del límite o un poco menos creo. Un poco menos, creo que son cinco mil, ¿no? Sí, sí, cinco mil creo que son, nunca lo he mirado, pero sí, es que te sacas ocho gemas ahí en una dungeon y la verdad es que te sale bastante bien. Con lo cual sí. Luego el tema para farmear ya los spars de clases, pues sí, tienes que hacerte de tres y muy seguidas. Pillas la más fácil, la haces una y otra vez y ya está. ¿Cómo se lidia con el límite? Esto seguramente es una pregunta que salga a mucha gente que quiera jugar al juego y vea, ostia, pero tengo un límite semanal de conseguir joyas y tal. Sí, bueno, lo más difícil realmente, la gente normalmente, el premium de los juegos siempre premia mucho a los jugadores, pero en este juego, más que premiar es que es extraño. El juego te hace que avances más rápido, por lo cual el límite lo alcanzas antes y si la persona cuando llega al límite se aburre como le pasa a la mayoría, pues tener el premium hace que juegues incluso menos, pero el tema es que cuando llegas al límite la gente se estanca porque claro, no sabe qué hacer para subir prestigio, pero el tema es que también la gente es que le dan muchísima importancia al prestigio. Cuando yo llegué a mi primer límite lo que hice fue dedicarme a farmear los cristales para conseguir más amuletos, luego empecé a darle caña a la orden, los créditos que tenía los gasté en subirme la orden, por lo cual se sube bastante igualmente de prestigio cuando llegas al límite. Pero es eso, tienes que saber lo que tienes que hacer y hacerlo bien. O sea, hacer dungeons ya no te sale tan rentable, pero sí que te sale rentable farmear en regiones, las regiones te dan bastante buen equipo. Y bueno, ya lo dijiste más o menos, meterse, bueno hay una condición de premium, pero invertir dinero en el juego es realmente rentable, sería un win to pay, ay pay to win. Pay to win no le veo porque de momento no hay nada que te ofrezca el juego pagando, así que digas tú, si yo pago voy a ser mejor que tú, pero sí que el juego lo consideraría un pay to fast en toda regla, o sea pay to fast yo lo interpreto como un juego en el que si pagas vas muchísimo más rápido. Ten en cuenta que el límite semanal de dinero creo que eran 500.000 créditos, bueno 500.000 créditos te lo sacas pagando 3 euros. Y claro, el cambio de gemas de pago a créditos no se ve, cómo decirlo, o sea no influye en el límite. Tú puedes tener el límite ya completo, pero sigues pudiendo conseguir dinero pagando dinero real. Entonces si yo por ejemplo pago 3 euros me dan 500.000 créditos, con esos 500.000 créditos puedo mejorarme las armas un montón de veces más que alguien que no paga dinero. Por lo cual pay to win no porque llega el momento en el que la otra persona te alcanza, hay otros juegos que, por ponerte un ejemplo, un tío paga 100 euros se compra la mejor arma del juego que tú no vas a conseguir nunca porque no está disponible dentro del juego, sino que solo es disponible pagando. Y eso sí que sería un pay to win, pero aquí es eso, pay to fast y ya está. ¿Y tú crees que es un juego a lo mejor que, digamos, la gente que no se, no quiera vivir dentro del juego a nivel tal, el Sky Force es un juego bueno para gente que quiere jugar en plan relax? Sí, claro. Por ejemplo, te digo, antes dijiste la primera mazmorra, que creo que es la Factoría 501, ¿no? Hacerla mil veces para conseguir spars de clase y tal. Pero eso ya es lo que te digo, es para gente que quiera jugar a los hardcore, que se quiera pasar todo el día jugando. Pero teniendo en cuenta que el juego es distanciado y que no es lo típico de, tenemos que hacer este boss a las 5 de la tarde y la gente tiene que estar conectada o tiene que estar farmeando, pues es un juego que a la gente que entra, por así decirlo, es un juego que casual pueden jugarlo bastante bien. Y además te guarda los límites semanales, por si alguna semana quieres darle mucha caña, puedes ganar las cosas que no has ganado otras semanas. Además puedes entrar y en ese aspecto sería también como un MOBA, entras, te haces tu par de dungeons y te sales y ya está. O sea, no tiene más, pero claro, si quieres darle ya los hardcore y conseguir todos los, todos los de estos, como se llaman, los límites, pues sí tienes que pegarle mucha caña. ¿Y con qué objetivos se mueve Brothers en Skyforge? Pues el primer objetivo que tenemos es llegar a las 100 personas, porque en el juego para hacer las guerras de clanes se necesitan 100 personas, entonces lo primero son 100 personas, lo segundo, intentar terminar las edificaciones lo antes posible para que la gente que esté en el clan, pues tenga ya sus bonus, ya que han donado su dinero, pues que tengan su recompensa y como habíamos dicho antes, que el juego como plan te ofrezca algo. Entonces de momento esos son los objetivos y bueno, pues el objetivo que cualquier clan así media familia pueda tener, que la gente se lo pase bien, que conozca gente y que se divierta con la gente que conoce. ¿Actualmente, Brothers, qué actividad tiene dentro de Skyforge? Pues vamos, nosotros lo que solemos hacer es quedar por la tarde, normalmente tarde-noche cuando más gente se conecta, yo por ejemplo por la mañana no juego, porque lo mismo pues me voy a dormir a las 6 de la mañana jugando, o sea que por la mañana no voy a jugar. Entonces pues por la tarde nos reunimos, intentamos hacer un par de dungeons de 5 y normalmente pues lo que la gente necesite. Si alguien necesita hacer una dungeon, pues intentamos reunir un equipo y lo hacemos. El problema que tiene Skyforge es el tema del prestigio, que siempre lo hemos hablado y es que no premia a los jugadores con el prestigio porque, por ejemplo, si yo tengo prestigio 9000 y tú tienes prestigio 5000, no vamos a poder ir a dungeons, por así decirlo, que a mí me den algo. O sea, a ti te van a dar algo y a mí no. Entonces la gente pues por mucho que se preste a ayudar llega un momento en el que se cansa de hacer todo sin que le den nada. Entonces es bastante malo en ese sentido. Deberían premiar con al menos algo, aunque sea menos. ¿Crees que eso lo podrán arreglar quizá en un futuro poniendo, no sé, algo en algún parche, en ese plan? Yo creo que... O haciendo que por lo menos ganes, digamos, monedas secundarias, de las que no tienes límite, ¿no? Claro, hay muchos currencies que no tienen límite. Están las moneditas para conseguir los costumes. Hay muchas cosas que, mira tú, podrían darte, ¿sabes? O eso, o que directamente no dejen. Que esto puede sonar mal, pero también puede estar bien para ciertas personas que todo el mundo sabe que siempre va a existir la típica persona de prestigio bajo que quiere que los altos le rusen la mazmorra y punto. Entonces también podrían arreglar lo mismo que alguien con prestigio bajo no puede venir a una mazmorra de prestigio alto, pues que uno de prestigio alto tampoco puede ir a una mazmorra de prestigio bajo. Porque si no, siempre va a estar el rus. Hombre, eso lo entiendo. Lo que pasa es que también hay otras fórmulas, como por ejemplo, muy acertado en este caso, el Guild Wars 2, que cuando tú vas a un área de nivel más bajo, digamos, te compensa el nivel. Te baja las estadísticas para que seas un personaje competitivo dentro de ese nivel. Yo eso lo veo como una idea muy buena. Es algo que me sorprende ver que Skyforge no lo tenga. Sí, y además, si te bajan el nivel, pues estaría más que justificado que te diera la misma recompensa que... Claro, o sea, tú vas a coger la misma recompensa que iría la persona que va contigo. Claro, exactamente. Y es que si te ponen una dificultad y tú no te puedes adaptar a esa dificultad porque eres mucho más fuerte, pues sí, te pueden bajar las estadísticas o el prestigio o lo que sea. Sí, bueno. Y te adaptas y te dan recompensa. Estaría bien, la verdad, sí. Y se sabe, bueno, sabemos que creo que el día 11 tenemos parche, ¿no? El 11 de agosto tenemos parche de Skyforge. ¿Y se sabe más o menos ya qué cosas hay? Bueno, aparte del tema del modo Dios y que ya se va a poder hacer el PvP de clan, no se sabe mucho. Porque, aparte de eso, creo que van a implementar también las anomalías. Las anomalías son la raid de PvE. Son 5 raids de 10 personas cada una, si no me equivoco. ¿50 personas? Sí, 50 personas en raid limpiando oleadas. O sea, vas a ir a un sitio, a una anomalía, es como una herida espaciotemporal, algo extraño he leído por ahí. ¿Pero eso va a ser una zona del mundo abierto o instanciado? Creo que sería instanciado, pero bastante amplio, la verdad. Y, supuestamente, te van a dar un sitio que proteger y tú vas a tener que ir protegiéndolo de las oleadas. Y en esas oleadas, o sea, en esas oleadas no, en esa raid que se llama IIRC, creo que es, sí. En esa raid te van a dar los... IIRC, eso es un programa de chat, no jodas, tío. Sí, pues se llama doble I-RC. Son las instancias de raid. Las anomalías que se llaman. Y ahí es donde ya van a empezar a darte el loot, por así decirlo, bueno del juego. Pero claro, tienes que tener en cuenta que para participar necesitas prestigio 30.000. Y el modo Dios, también. Así que de momento está lejos, la verdad. Pero mola saberlo porque ya hay ganas de tener un PvE masivo y poses grandes. Dios, pero 50 pavos va a ser una locura, ¿no? Sí, bueno, ahora PC es que yo creo que van a explotar directamente. Sí, pienso que sí. Sí, sí, yo tengo gente en el clan que si juega a 10 FPS ese día, yo qué sé, no sé qué van a hacer. Madre mía. Supongo que darán a teclas y ya veremos lo que pasa. Bueno, si te sirve de consuelo en el Dark Age of Camerot, en los buenos tiempos, yo curaba mirando el suelo. Porque si miraba para adelante se me dirigía el ordenador. O sea que... Bueno, yo tenía... Tenía gente en Archage que las barras de la vida de los compañeros se las ponían súper grandes en medio de la pantalla para que, por así decirlo, el PC no cargara lo que había detrás y sólo podían ver la barra de vida, los healers sobre todo, que como no tenían que hacer otra cosa más que curar y tal, pues hacían eso. Y además conozco a uno que me lo dijo una vez y yo flipaba, pero sí. Yo creo que algún que otro PC va a explotar ese día. El día que entremos ahí, verás. Una estimación así por donde tú quieras y para arriba o para abajo. ¿Cuánto tiempo crees tú que le haría falta a una persona cualquiera llegar a 30.000 de prestigio? Esa es una estimación porque sé que nadie ha llegado de momento o que yo sepa, vamos. A ver, en el ruso ya hay gente con prestigios 100k, pero claro, ellos llevan jugando desde la beta cerrada hace dos años. Entonces, pues, es normal. Te voy a decir un dato que quizás no lo sepas. El tema de los trofeos, he visto un stream de un tío con 100k y los trofeos los tiene de color verde. Imagínate. ¿Todavía? Sí, sí, todavía. Así que eso, 100k tiene el tío ese y yo llevo jugando tres semanas al juego. Al principio, las dos primeras semanas le di bastante hardcore. La última semana estoy un poco más apagadillo por el tema de que ser el único tanque de prestigio alto hace que tengas que ir a todas las dungeons a ayudar y tal y te cansa un poco, te quema. Luego también el tema de reuniones de clan, mucha gente te pregunta mil cosas, tienes diez chats abiertos hablando con gente, te quema un poco. Te pido perdón por eso, ¿eh? No, no, pero el tema es cuando empiezan a preguntarte cosas que ya te han preguntado una y otra vez y pues ya como líder te quema muchísimo porque tienes tú la responsabilidad de responder, no le puedes decir pregúntale a otro. Hombre, siempre puedes, digamos, denominar oficiales de determinados temas. Sí, bueno, en la game tengo oficiales, pero... Claro, pues a lo mejor puedes decir, no, mira, estas preguntas especializadas en estos temas o de tal, pues las responde no sé quién, que es el que más sabe, ¿sabes? Digo, es una idea para tirarle trabajo de encima y que no quedes tú quemado frente a lo que los demás puedan hacer. El problema que tengo es que la mayoría de oficiales que tengo no se implican del todo en ese tipo de temas. Puedan más al juego y yo pues tengo o esa virtud o ese problema y no puedo dejar que alguien me pregunte algo y no respondérselo. Y si ya pues estoy muy quemado directamente, me desconecto del juego y me pongo a ver algo, pero vamos, es eso. Yo estimo que me he ido de la pregunta totalmente. No, no te preocupes, esto es precisamente para charlar un poco y conocer, hablar un poco del juego, del clan y de tu misma persona. Pues estimaría que para llegar al prestigio 30k, que supuestamente, según me han dicho gente de 20k, se sube, como te he dicho antes, mucho más rápido mientras más. En un mes y medio, dos meses, yo creo que se podría estar en el prestigio 30k. Claro, además también está el límite, lo cual también juega un poco para frenarte, ¿no?, cada semana. Claro, el juego frena un poco, sí, pero es eso. Bueno, entonces realmente es un juego que sí que te premia un poco si juegas en plan a los pocos, no que te metas partidas de 10 horas todos los días. No, es que si juegas realmente, yo he podido comprobarlo, he tenido una persona en el clan que ha estado una semana fuera y mientras yo jugaba, y ha llegado y en dos días se ha puesto en mi prestigio. Es que realmente el límite te hace eso. Yo puedo jugar 24 horas al día, pero si tengo un límite que me limita de esa forma, la gente va a alcanzarme, llegado un momento. Está bien pensado. Y tú, ya hablando más de ti y tal, ¿dónde empezaste? O sea, porque, a ver, el género de los MMOs no es el típico género que juega todo el mundo y que todo el mundo descubre y tal, entonces ¿dónde empezaste tú con los MMOs? Si puedes considerarlo MMO, bueno, no se consideraba MMO, pero sí que era un RPG. Yo empecé bastante pequeño, me has dicho RPG, no te voy a hablar de cuando empecé a jugar la primera vez, porque la historia es muy extraña. No hombre, no, 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 todo lo contrario, cuanto más extraño mejor, eh, tío. Así la polémica, y si dices que estabas jugando en la casa de un tío que asesinaba a gente, mejor todavía. Yo empecé a jugar cuando era muy pequeño, yo tengo 22 años, soy del 93, y en el 95 fue cuando salió el primer juego de Pokémon en Japón. Entonces, como que, debido a algún familiar que tengo por allí, el juego de Pokémon llegó aquí, a mi casa. Entonces... ¿En japonés? Si. Entonces yo pillé ese juego, yo tenía mi Game Boy, era muy pequeño, tenía 3 años, pillé el juego, tenía mi Game Boy, tenía un juego, si no recuerdo mal, es que no te puedo asegurar, pero creo que tenía un juego que era de Super Mario, pero Super Mario parecía un pitufo, tío. Es que parecía que yo jugaba a los pitufos. Y tenía a mi tía, jugaba muchísimo Super Mario por esa época, entonces tenía la Game Boy y yo pues la cogía a veces a pulsar botones, no tenía ni idea de lo que hacía. Y el juego de Pokémon me llegó y lo puse, metí el cartucho dentro de la Game Boy y me puse a toquetear botones. Pero claro, como niño chico ya se me metió en la cabeza que yo quería ese juego y al final el juego de una forma u otra se quedó en mi casa. Entonces podríamos decir que fue una de las pocas personas de España que tenía el juego de Pokémon cuando salió. Pero no le presté mucha atención, simplemente jugué un par de días en plan tocar botones, no hice absolutamente nada. No pasaba de la primera hierba, no tuve mi primer Pokémon, pero yo ese juego lo quería. Entonces cuando salió en el año 99, yo fui a querer comprarme el Pokémon verde. Pero salieron aquí el Pokémon rojo y azul y ahí fue ya cuando empezó mi historia como gamer. Empezó cuando tenía 3 años con un juego de Pokémon que era de otro país. Madre del amor hermoso, eso es difícil ¿eh? Sí, sí, eso fue una historia que yo siempre me acordaré y a cualquiera que me pregunte yo se la cuento súper orgulloso. Porque el tema era ese, era de las primeras personas que tenía un juego de Pokémon. Voy a preguntar, ¿sabes japonés? Eh, algo, pero muy poco. Simplemente lo que vence los animes, se te queda y tal, no mucho más. ¿Y los MMOs? Los MMO, como te contaba, llegué un día a la casa de un amigo, no me acuerdo que edad tenía, estaba jugando un juego que se llamaba Sackred. El Sackred, correcto. Claro, no es MMO. No, bueno, es un rollo diablo, sí, sí. Claro, era RPG y yo empecé ya pues a cogerle vicio a ese tipo de juegos. Yo todos los RPG que iban saliendo los intentaba jugar. Y luego ya el tema de los MMO, muy muy tarde, o sea, empecé tardísimo. Empecé a jugar al Lineage. Lineage no me moló, ya no me gustó nada. Y luego cuando salió el Lineage 2, jugué al Lineage 2. Ya a partir de ahí fue el Lineage, fue el Tera, fue el Ion, fue todo lo que iba saliendo lo jugaba. Pero era un estilo de juego que a pesar de que me gustaba no me llegaba a cojar nunca. Y no me llegaba a cojar porque jugaba solo. Claro. Un MMO solo no es lo mismo. Eso hasta que llegó al Tera. Llegué al Tera y jugué con un par de amigos pero lo dejaron a los dos días. Entonces me dejé el juego y ya está. Hasta que llegué a Archage. Cuando llegué a Archage ya fue a acabar. Cuando llegué a Archage llegué, me metieron en una guild y a partir de ahí Archage se ha convertido en el juego que más recordaré nunca. Pero no por el juego en sí, sino por la gente que había dentro, la gente que conocí allí. Es lo que hace que el juego sea el juego que más voy a recordar nunca. Te entiendo perfectamente. Sí, sí, es que... Joder, es que menos a veces son mágicos precisamente por la gente con la que juegas, no por el juego en sí mismo. El juego en sí, Archage, te puedo decir, era bueno pero realmente está fatal hecho. Era un pay to win clarísimo, estaba lleno de bugs, la gente hackeaba lo que le daba la gana. Pero yo me lo pasaba bien todos los días, incluso pasándome 3-4 horas dando saltos encima de los quesos. O sea, yo tenía mi granja de quesos y yo daba saltos en mis quesos hablando con la gente por TS. No sé, y es que es así. Lo de Archage ya para mí es otro nivel. Yo hablo de Archage y puedo no parar en 4 horas hablando, o sea, imagínate. No te preocupes, los vídeos de Youtube pueden tener hasta 11 horas, o sea, si quieres decir. Mira, yo tengo una cosa muy interesante. Toda la gente que juega MMOs siempre tiene como alguna anécdota rara que le ha pasado dentro de los MMOs. Porque desde mi punto de vista, que también a lo mejor yo soy muy fanboy y todo esto, los MMOs, digamos, dan una colección de experiencias que no encuentres en ningún otro tipo de juego. Sí, exactamente. Entonces, ¿tienes alguna anécdota, digas tú, joder, es graciosísima por tal? Pues, tengo muchas, pero te puedo contar una que... Te vas a decir en público, quiero decir, y no sabes, no, la gente diga, dios. No, 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 te puedo contar muchas anécdotas del juego, pero el tema es que sabes que tienes muchas anécdotas, pero luego no te acuerdas de ninguna. No, ya. Hasta que no te paras a pensar, estás durmiendo y se te viene a la cabeza. Pero sí que hay una que no voy a olvidar nunca, y es que una vez que estábamos... Bueno, te voy a contar dos. Una vez que estábamos en un Clipper, que era un barco, y bueno, cambiamos, nos subimos en un galeón y teníamos... Estamos hablando en el Archage, por supuesto. Sí, sí, en Archage. Y teníamos un tío que estaba borracho, no, lo siguiente. Entonces empezó... ¿Fuera del juego o dentro? No, no, dentro del juego se puso en el... ¿Cómo es la parte de delante de los barcos? Supongo, la proa. Sí, bueno, la cosa esta que se pone para decorar la parte de... El mástil, ¿cómo se llama? Ahí, ¿no? El mascarón de proa. Sí, el mascarón ese, exactamente. Pues el tío se puso ahí y se sentó, ¿vale? Le dio su barra así y se sentó ahí y lo teníamos en TS y estaba borrachísimo. Bueno, borrachísimo o drogado, yo que sé cómo estaba. Y empezó a decir cosas como, el mar es tan azul que me sorprende. Y nosotros nos quedábamos callados en el TS y decíamos, joder tío, este chaval, ¿de qué va? Luego empezó a decir, parece como que el mar y el cielo se están empezando a unir, me estoy mareando. Y ya fue cuando empezamos nosotros a decir, este tío está un poco, un poquito para el otro lado. Y empezó ya a decir cosas tipo, oye, ¿a vosotros nos pasa que cuando va a la playa y mira hacia adelante solo ve agua y no ve lo que hay más allá? Y ya fue el silencio total y se quedó todo el mundo callado en TS. Y fue ya cuando le echamos del canal, dijimos, está borrachísimo. Porque es que estaba que sí haciendo el tonto. Pero claro, yo no te lo digo con la voz que lo decía él, pero es que era voz de borracho. Y luego otra, que esta ya es un poco más buena y más fuerte. Estábamos, creo recordad que estábamos haciendo un boss de estos facilitos en Archage. Y había un tío en TS que había entrado al clan hace nada. El típico que lo invitas al clan y se mete en TS pero no habla mucho. Por vergüenza o lo que sea. Y ese día, pues en vez de hablar, escuchamos como la policía se lo llevaba detenido. ¿Qué dices? Con el micro abierto. Sí, sí, se lo llevaba detenido. O sea, entró la policía, se lo llevó detenido y el tío se dejó el micro abierto y allí se quedó. O sea, el micro se quedó abierto hasta que se desconectó o le echamos del canal, no recuerdo bien. Pero sí, sí, fue algo muy fuerte. Porque todo el mundo se quedó un poco... Hostia, ¿te lo jode? Lo típico que todo el mundo se queda callado en plan cotillas. Porque escucha algo raro y dice, vamos a callarnos y escuchar como la policía detiene un miembro de nuestro clan. ¿Y por qué lo detuvieron? Eso se puede saber. Pues supongo que, qué sé, por drogas o yo qué sé, porque el tío también, la forma que tenía de hablar un poco... Veo que hemos empalmado las dos historias de golpe. Sí, sí. Además, una cosa que también me sorprende de los MMOs es con la facilidad que la gente te coge y te viene al TS y te dice que tiene un cultivo de drogas... Yo qué sé, que tiene en su casa un cultivo que flipas o que está fumando porros o que está con la cocaína. Y tú dices, pero tío, ¿te das cuenta de que realmente ese tema o no me interesa o es que no debes contarlo tío? Porque la gente te cuenta cada cosa que tú dices para allá porque... No, sí, sí, sí. Hay gente que me cuenta sus desventuras amorosas, o sea, a mí no me sorprende nada. Bueno, desventuras amorosas de Archie no vamos a hablar entonces. No, no, tranqui, tranqui. No, y entonces me imagino que ahora solo estás jugando en MMOs, o sea, no tienes consolas, no hay ninguna consola favorita, ni juegos, digamos, fuera de los MMOs que juegues. Fuera de los MMOs te puede sonar muy friki con la edad que tengo, pero fuera de MMOs todos los años, nada más que sale cualquier juego de Pokémon, lo compro. Pero vamos, para jugar competitivo, que me encanta el competitivo de Pokémon, la gente es eso, lo puede ver de niño pequeño, pero el juego no me lo compro por su historia. Yo me lo compro y juego el competitivo, y cuando termino de jugarlo, lo dejo y al siguiente año, pues, otro más. Aparte de la saga Final Fantasy y Kingdom Head, ya la tengo que tener siempre. Para mí, Pokémon, Kingdom Head y Final Fantasy son los vende consolas, o sea, si sacan un juego para otra consola, me la tengo que comprar. Entonces, por eso, ¿entonces tienes una Play 3? Tengo la Xbox 360 y como sacaron los juegos... El Final 13, ¿no? Sí, el Final 13 lo sacaron para PlayStation y luego para Xbox también. Lo jugué en los 3, la trilogía del 13 la jugué en Xbox. Y luego el Kingdom Head, el remix este que jugaron, tuve que pedir una Play 3 para que me la dejaron, porque no me iba a comprar una Play 3 para jugar un remix de un juego que ya había jugado. Pero sí, la Play 2 también se la pedí un amigo, porque yo Play 2 no tuve nunca, no me gustó. Y siempre he sido más de Xbox, siempre. Coño, pues para ser fan de Pokémon me sorprende que digas que eras fan de Xbox, pienso que serías fan de Nintendo. No, bueno, fan de Nintendo, claro. O sea, ya te estoy hablando de consolas de sobremesa. Nintendo, tengo la Game Boy, tengo la Game Boy Color, tengo la Micro, tengo la Game Boy Advance, la SP, la SP edición Zelda, tengo la Nintendo DS la negra, tengo la Nintendo DSi, la DSi XL, la 3DS, la 3DS XL. Pero que las pones a criar. La GameCube, tengo todas las consolas de Nintendo menos Wii y Wii U porque no me gustaron nada. Puedo comprenderlo, puedo comprenderlo. No, 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 yo cuando vi la Wii dije, esto que es, tío. Y luego sacaron un juego de Pokémon para la Wii y dije, ostia, pues será como el Colosseum y el XD, que me encantaron para GameCube. Y cuando lo vi dije, pero esto que mierda es, tío. Esto está distanciado completamente, si no hay nada que hacer. Y pasé, es que ni lo he tocado, es el único juego de Pokémon así que no he tocado. Perdona la ignorancia, ¿cómo se juega Pokémon en competitivo? Pokémon en competitivo es algo muy matemático y muy complicado. No, 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 yo primero ya, para el nivel básico, el 1-0-1. ¿Qué es jugar en competitivo? Jugar en competitivo... O sea, contra otras personas, entiendo yo, ¿no? Sí, claro, jugar contra otras personas, tanto en ranking online como en competiciones oficiales. O sea, digamos, físicas. O sea, que te vas, digamos, a algún sitio de tu ciudad y hay gente que juega Pokémon y peleas contra ellos. Sí, pero ya luego eso es la competición que tú quieras realizar. Luego están las competiciones oficiales que están en Barcelona, en Alemania y tal. Yo no he ido nunca a ninguna de esas porque tampoco considero que tenga nivel suficiente. He jugado más en las típicas competiciones cuando era pequeño que organizaban en la playa, en Matalascañas y tal. Siempre organizaban una carpa y ahí se hacían competiciones. Y aparte, pues también repartían Pokémon de estos especiales que no podías conseguir y tal. Entonces, pues siempre, siempre todo el mundo sabía dónde verariaba cada año. Así que sí. Y luego el competitivo es bastante complicadillo, la verdad. Tienes que pillarte tu Pokémon. Obviamente no sirve el Pokémon este típico que más te guste. En plan, pues me gusta Charizard, pues lo uso en competitivo. No, porque si el Pokémon realmente no es competitivo, no lo vas a usar. Luego también se divide en varias categorías. Está el Overused, que podríamos decir es la categoría en la que todo el mundo juega, que son los Pokémon que más se usan. Está el Overused, que serían ya los legendarios de los Pokémon que están rotos o OP, que la gente lo llama más así. El típico Mew y esas cosas del principio, ¿no? Sí, sí. Todos los legendarios están en la categoría Overused. Pero luego hay Pokémon que no son legendarios que sí que están en esa categoría porque realmente sus stats o cualquier otra cosa que tenga los hace más fuertes incluso que los legendarios o más fuertes que los Pokémon normales, por cualquier cosa. Antes no entraba mucho el Pokémon en esa categoría, pero desde que Nintendo metió la Mega Evolución con el Pokémon X, hay muchos Pokémon en su forma Mega Evolucionada que están en la categoría de los que no se pueden usar. Entonces es eso, pillas tu Pokémon, lo entrenas, no vale entrenarlo como entrenarías a tu típico Pokémon. Tienes que usar un Pokémon con una naturaleza específica, luego tienes que hacer una crianza desde el huevo dándole al Pokémon unos valores específicos, los que necesites, luego tienes que matar, o sea, tienes que subir experiencia a tu Pokémon hasta el nivel 100 matando unos Pokémon especiales porque cada Pokémon cuando lo matas te da un valor interno de experiencia para un stat. Entonces tienes que, por ejemplo, si quiero entrenar un Pokémon solo en velocidad, tendría que subirla a nivel 100 matando Wingulls, por ejemplo, que son los que te dan velocidad. ¡La leche, tío! Eso es complicado. Sí, sí. Luego tienes que conseguir que la madre del Pokémon tenga ciertas estadísticas, que el padre tenga otras estadísticas, que tengan la naturaleza que tú quieras, darle un objeto para que pase la naturaleza. Al padre, por ejemplo, y a la madre le das otro objeto que pase las IVs, que son los puntos de huevo, por así decirlo. Los puntos con los que nace el Pokémon en sí. Y tienes que conseguir que el Pokémon te salga con todos los IVs al 31 y luego repartirle los EVs, que son los puntos de entrenamiento. Por lo cual, entrenar un Pokémon a nivel 100 para que sea competitivo, le puedes echar un digita tranquilamente entero. Madre de Dios, tío. Ha sonado complicado, de verdad, o sea. Sí, sí. Tienes que darle pero mucha caña, eh. Bueno, claro, yo te voy a preguntar porque ¿cuál eres tú la combinación de Pokémon que te gusta? Pero es que yo, claro, de los nuevos Pokémon no conozco nada. Yo solo conozco los típicos de azul, rojo y amarillo. Yo, mi Pokémon favorito, desde, claro, te hablo de Pokémon favorito a nivel favorito de que me gusta más, es Charizard. Porque claro, mi primer Pokémon fue Charmander, pues Charizard se me quedó ahí. Luego le sacaron la Mega Evolución, que estaba rotísima, entonces ya pues fue una bestialidad para mí. Pero mi Pokémon favorito para el competitivo es Electivire. Electivire y Ferrotor. Mira, el primero, me suena, yo creo que hasta podría estar dentro de los primeros o no se metió mucho más tarde, ¿no? Electivire es de los últimos, bueno de los últimos, es de cuarta generación, pero le conocerás porque es la evolución de Electabuzz. Ah, tenía o no me he parecido, por eso me he equivocado. Claro, Electabuzz es de la primera generación y luego en la cuarta metieron a Electivire y a McMortar, que era la evolución de Mambar. A Jeans no le metieron evolución nunca. O sea, a Jeans Electabuzz y McMortar eran el trío Puño, Puño de Hielo, Puño de Fuego, Puño Eléctrico y a Jeans jamás le han metido ninguna evolución. ¿Jeans es el que parece una cantante de ópera rara? Exactamente, el que parece Nicki Minaj. ¡Magnífico! Sí, sí, eso. Hubo una polémica bastante grande porque el Pokémon era de color negro y ya pues tú sabes cómo es la gente con esas cosas, empezaron a decir que si el Pokémon era racista y tal. Y al final le cambiaron el color a morado y ya como tuvo esa polémica tan grande, parece que decidieron no darle más bombo al Pokémon y lo dejaron súper apartado. ¿Se han quitado Pokémon a lo largo del tiempo? No, nunca han borrado ningún Pokémon. Por curiosidad, simplemente. Nunca, nunca. La verdad es que con este tema del Pokémon se me ha ido la olla muchísimo porque me ha llamado la atención porque no conocía todo este mundo de lo del competitivo y tal. Es muy, muy amplio. Y cuando tú coges a una persona y te dice, oye, me gustaría empezar en el mundo del competitivo y tú le explicas lo que yo te acabo de explicar, en principio flipas, ¿sabes? Porque dices, joder, cuántas cosas. Pero luego cuando le coges un papel le dices, mira, las EVs se transmiten así, las EVs entrenan de esta forma, tienes que hacer esto, tienes que tener este objeto, esto te lo tienes que cambiar. O sea, cualquier mínimo falle en el proceso de crianza o en el proceso de entrenamiento hace que el Pokémon ya te lo cargues. O sea, a lo mejor te llega el Pokémon con 250 EVs en vez de 252 que es lo máximo y ya ese puntito de menos que tiene hace que, por ejemplo, no te cargues a cierto Pokémon de un lanzallamas. Y ese Pokémon ya no vale. ¿Y cómo son las peleas a nivel alto, a ese nivel tan competitivo? Pues las peleas... ¿Se deciden prácticamente de un golpe? Las peleas a nivel alto en competitivo se deciden con una cartilla al lado de la Nintendo DS. ¿Una cartilla? Sí, sí, una cartilla. La gente que juega competitivo ya bastante conoce la vida que tiene cada Pokémon, conoce la defensa que puede tener y entonces, como conoce también el ataque que tiene su Pokémon, hace el cálculo de daño en su cartilla, antes de realizar un ataque. Para asegurarse del daño que va a hacer ese ataque, si va a hacer crítico, o sea, no me refiero a golpe crítico, sino que le va a hacer caos de un golpe o no. Hostia. Todo es muy, muy, muy matemático, más de lo que piensa la gente. Por eso cuando la gente dice que Pokémon es de niño pequeño... Es un juego de rol, está claro que está basado en un sistema matemático, pero yo no tenía ni... O sea, yo admito que no tengo ni idea de Pokémon, entonces me está sorprendiendo bastante, la verdad. A veces, sí, la gente juega con una cartilla y hace sus cálculos y todos son estrategias. En plan, este Pokémon no hace nada más que a lo mejor pasarle los stats. Hay un Pokémon que se llama Ninjax, que no sé si lo conocerás, es como una especie de abeja extraña. No es vidril. Ni idea. Es otra cosa, ¿vale? Es el Pokémon más rápido que existe, ¿vale? Sí. El Pokémon tiene la velocidad más alta de todos los Pokémon, pero no hace nada. O sea, no tiene ataque, no tiene defensa. Sin embargo, hay una estrategia con ese Pokémon que es meterlo el primero y hacer Danza Espada. Danza Espada lo que hace es multiplicarte el ataque por dos. Como es más rápido que ningún otro Pokémon, hace el Danza Espada antes de que el otro le vaya a atacar. Entonces, tú y ahí te duplicas la defensa. Luego, como habilidad pasiva, tiene una habilidad que se llama Impulso. Cada vez que pasa un turno, le aumenta la velocidad por dos. Y luego le metes un ítem que se llama Banda Focus. Banda Focus lo que hace es que si el Pokémon fuera a ser derribado cada vez de un golpe, lo dejaría con un punto de vida. ¿Qué pasa? Como tú sabes que ese Pokémon te lo van a matar de un golpe, le pones ese ataque. Entonces, llegas, haces Danza Espada, se mete el impulso, tendrías ataque multiplicado por dos. La velocidad de ese Pokémon multiplicada por dos, que sería el Pokémon más rápido que existe, multiplicado por dos. Y luego haces un ataque que se llama Relevo. Relevo hace que el Pokémon vuelva a tu Pokéball y saques a otro Pokémon, el que tú elijas, pero conservando las stats que te has subido antes. Es decir, ¿podrías tener un super Pokémon con doble de fuerza y doble velocidad? Claro, y es cuando tú metes al típico Pokémon que es, por ejemplo, el Extivair. El Extivair, hay 17 tipos de Pokémon. O sea, 17 tipos, en plan plantas, fuego y tal. Sí. Y el Extivair, con su set de movimientos, es muy eficaz contra 14 de ellos. Entonces, si tú te coges a ese Pokémon, que ya de por sí tiene una fuerza bastante grande, le multiplicas la fuerza por dos y la velocidad por dos, con ese Pokémon limpias todo el campo. Coño. Son muchas estrategias diferentes y saber sobre todo lo que hace el rival. En Pokémon, lo que más tienes que hacer es predecir lo que va a hacer el rival. Tú tienes un Pokémon de tipo planta y el rival tiene un Pokémon de tipo fuego y tú puedes predecir que te va a hacer un ataque de tipo fuego. Pues entonces, cambias ese Pokémon y pones a otro, por ejemplo, tipo agua o tipo fuego que a lo mejor tenga una habilidad que le potencie los ataques y recibe un ataque tipo juego o cosas así. Todo es por predicción. Madre mía, es mucho más profundo de lo que imaginé Pokémon. Tienes que jugar mucho para conocer todos los ataques que juega cada Pokémon y hay momentos de ese tipo de, hostia, el tío tiene un Charizard, yo tengo un Venusur, seguro me echa un tipo fuego, yo le voy a sacar este tipo agua y el otro piensa, si le echo un ataque tipo fuego seguro que él predice que se lo voy a echar y va a meter un tipo agua para que no le afecte, a ver qué hago. Es mucho, es mucho lío Pokémon competitivo realmente. Te das cuenta que estamos hablando más de Pokémon que de Skyforge y todo esto de Skyforge. Ya he llevado más tiempo hablando de Pokémon que de Skyforge, es lo que te digo. No, no, veo que son, o sea, no tenía ni idea, o sea, tampoco es que te conozcas mucho, claro, empezamos a jugar hace poco, pero no tenía ni idea de todo esto y estoy realmente impresionado. ¿Juegas mucho, o sea, competitivo, o sea, ahora? Sí, sí, le doy mucha caña. No, no, como te veo ahí jugando al Skyforge como un enajenado, pues os he preguntado. No, pero es porque Rubí, Zafiro, Alpha, o sea, los remakes de Rubí y Zafiro de Wondragons Pequeños salieron el año pasado y ya se le ha, o sea, yo ya he explotado prácticamente todos los Pokémon que han salido nuevos en esa edición, por lo cual ahora mismo lo tengo un poco apartado hasta que no saquen algo nuevo o saquen un juego nuevo. Siempre hay unos meses de descanso entre un juego y otro. Parecen las campañas estas de World of Warcraft, que todo el mundo entra al cañón, o el Call of Duty, que todo el mundo entra al cañón cuando sale uno nuevo, ¿no? Y los otros se van quedando atrás, ¿no? Al principio cuando sacan las megas nuevas, todo el mundo las quiere usar, llega el momento en el que todo el mundo se da cuenta que hay un Pokémon que está roto y lo usa a tope, luego llega Smogon, que por así decirlo Smogon es quien se encarga de nerfear, o sea, de nerfear no, nerfear no nerfear nunca, pero se encarga de banear. Es como la élite del competitivo, la gente que dice, pues mira este Pokémon está OP, lo subimos de rango, y ya claro, te quitan ese típico Pokémon OP, todo el mundo ya empieza a jugar un poco menos, se idean otras estrategias, y luego pues llega, pues como siempre, la decadencia, ya empieza la gente a fliparse, ya algunos dejan de jugar y esperan al siguiente juego, yo siempre, cuando llevo 6-7 meses jugando competitivo un juego, dejo de jugar y paso a jugar a otra cosa hasta que salga el nuevo juego. Y bueno, ya que estás hablando competitivo y tal, ¿podría ser considerado un eSport? Eh, Pokémon, sí, creo que sí, que se le dio el título de eSport hace poco. Yo pregunto, no tengo ni idea, eh. Creo que sí que le dieron el título de eSport, pero no estoy muy seguro, eh, porque también estoy muliado con League of Legends, que como se lo dieron hace relativamente poco, también estoy liado, pero no te podría decir, ya, buscaré y te lo diré, seguramente. Simplemente es por curiosidad, ¿eh? ¿Qué opinas tú de los eSport? Por lo que entiendo te debe gustar mucho lo que es el término competitivo y tal, por eso ves competiciones de eSport y tal. Me gusta mucho el tema de competitivo, pero llamar a un juego deporte, no sé, no me termina de llegar a convencer, porque es como, es que te puede sonar muy ofensivo, pero... Para nada, para nada, o sea... Es como hacer que la gente que tiene sobrepeso y que necesita hacer deporte tenga la típica excusa de, yo ya hago deporte, ¿sabes? Que puede que nadie lo haga, pero... Siempre habrá la típica madre que te diga, oye niño, tienes que hacer deporte, porque está siempre en el ordenador, y tú, pues yo hago deporte, mamá. Estoy jugando aquí a los eSport. Bueno, a ver, pero yo entiendo que lo de eSport, aunque se llame deporte, se entiende solo por el tema competitivo, no por el tema, digamos, de saludable. Claro, claro. Porque el ajedrez también no es otro deporte y no creo que nadie le echaque nada al ajedrez. No, yo tengo una mentalidad muy cerrada para ciertas cosas y llamarle deporte a un juego, no sé, no me parece del todo correcto. Bueno, el fútbol es un juego, que es un deporte, pero... No, pero me refiero a un juego en plan... ¿Un videojuego, no? Sí, sí, un videojuego. No, pero obviando el término deporte por el tema de ejercicio y todo esto, pues yo qué sé, gente como Ocelote, que es un jugador de videojuegos muy famoso, que gana el mogollón de pasta, ¿eso también te choca o no? Me pregunto. A ver, de Ocelote me choca bastante porque es malísimo, pero... Bueno, a ver, es un tío... A ver, yo no me meto si es bueno o malo, simplemente es un personaje célebre que salió incluso en el país, en la BC, etc. Y Ocelote, más que por jugar, es que ha sido una persona que ha tenido una situación económica bastante buena desde siempre. O sea, desde antes de jugar, entonces, básicamente se ha basado todo en la publicidad. Gana más dinero de la publicidad y de sus directos en Twitch que lo que pudo jugar en el ámbito competitivo, todo el mundo hablaba de eso. Pero... Yo no quiero juzgar al pobre Ocelote, que haga lo que quiera, el pobre hombre. Ya, ya, por eso. Todo lo que yo quería, o sea, no quiero que flamees de él, yo solamente quería saber ese término de, digamos, de jugador deportivo pro, o sea, de profesional y tal. Sí, yo no veo bien. De hecho, veo bien que la gente que sabe jugar un juego, streamee sobre ese juego y enseñe a la gente. Lo que no veo bien es, por ejemplo, anoche, tú no estabas, pero anoche sobre las 2-3 de la mañana vimos a ciertas... Es que también hablar de esto, si tienes alguna chica siguiéndote en el canal, que supongo que tendrás, también me puede pillar manía. Pero ayer vimos ciertas streamers que... Bueno, ya sabes a lo que me refiero. Ya sabes lo que estaba streameando. Tenía un cuadro del juego que era como el cuadro que yo pondría para la Khan en mis juegos. Y luego todo lo demás era ella, con sus pechos ahí. Y pues pudimos sorprendernos viendo gente donando 20.000 dólares, 30.000 dólares, 3.200 dólares... Sabes que ahora mismo te estás metiendo en un terreno fangosísimo. Ya me tienen crucificado por estos temas y tal, así que... Sí, 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 sí. Yo sé en qué terreno me meto, pero es que sé que tengo toda la razón. O sea, no veo bien. No, 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 yo en este caso estoy de acuerdo contigo, pero bueno, en internet, si sabes, si no le bailas el agua a la gente, les caes mal. Sí, yo diría una cosa por la que me puedo odiar, pero es que si te vas a dedicar a hacer eso y ganar dinero a hacer eso, vete a hacer... Te veo, te estoy viendo, te estoy viendo. Ya te freno antes de que sigas. Si vas a estar enseñando tus dotes y vas a estar enseñando tus pechos en un stream mientras algunas ni siquiera juegan, sino que ven como otros juegan en sus stream... O sea, has visto tías, ¿vale?, que ponen una repetición de otro jugador y simplemente la ven y por enseñar todo lo que enseñan la gente pues le dona 30.000 dólares, tío. Pero qué cojones que yo trabajando cobro la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de eso en un mes. Pues, ¿cómo puedes...? Pues vete a... Habla con Torbe, tío, y ponte a hacer cam ahí con Torbe, yo qué sé. Hombre, yo es que yo pienso... A mí me gustan los videojuegos, ¿no? Entonces a mí el hecho de que quien juegue sea hombre o mujer me parece irrelevante. Yo juego con las manos. He visto jugar a personas y juegan con las manos. Nunca he visto que los atributos sexuales de una persona influyan en el gameplay. Así que que sea un hombre o una mujer en teoría no debería ser relevante, pero lo es. Y eso es lo único que digo. He visto streamer chicas que da gusto. Sí, sí. Evidentemente no quiere decir ni todas, ni todos, ni nunca, ¿sabes? Pero hay gente que se aprovecha de su sexo para... Tal, porque saben que su sexo vende. Y es así. No veo normal. De hecho, hay muchísima gente quejándose en Twitch de esto. O sea, no nos quejamos... Yo no me quejo de ver una streamer chica jugando, ole. O sea, una chica en un terreno que siempre ha sido de chicos, pues ole. El problema es cuando ya no están jugando, están enseñando. A mí no me parece bien, tío. Es que es lo que te he dicho y te lo repito. Si lo que vas a enseñar, no streames un juego. Streames otra cosa, tío. O ponte en una can, yo qué sé. Yo tuve una temporada que me puse a ver Twitch y puse evidentemente chicas, solo chicas y chicas. Y entonces cada chica que encontraba, o sea, hice digamos, supongamos que estadísticamente vi 100, pues 85 eran del perfil que tú indicas. Y dije, ojo, esto es muy grave. De hecho, yo recuerdo en San Valentín, que fue una de las que más me dejó estuneado. Te lo digo así, que me quedé estuneado. Una tía que decía, al que más dinero me done, tengo una cita con él. Y a los 10 que más, les mando una carta de amor. Y dije yo, me cago en el que es esto. De hecho, ayer estuvimos hablando de ella. Sí, sí. ¿Ves? Ese tipo de cosas. No escandalizamos, tío. No lo veo, no lo veo, no lo veo lógico. Es que me puedes hacer raguear mucho con este tema. Es que me puedo poner hasta... Es que me enfado porque... No, no, no. Venga, venga, que estamos, joder. O sea, ¿qué cojones me estás contando, tío? ¿Para qué mierda quiero yo...? A ver, una cita contigo, mira, lo entiendo. Si al tío le gusta, pues vale, pero que te mande una carta de San Valentín a ti. A ti y a 10 personas más. Es como si mi novia me coja a mismo y me dice, mira, que hoy voy a estar contigo y con 9 tíos más. Y te quedas como... Es que, a ver, es que es muy difícil porque ya directamente que al tío que más le done tenga una cita con él, yo lo siento, pero en mi terminología la palabra es otra. Ya, bueno. No, en serio, o sea, vas a tener una... vas a quedar con una persona porque le has dado dinero, eso desde mi punto de vista es un escort. Sí. Te he quedado muy fino diciendo eso. Sí, sí, sí. Porque es para, ¿sabes? Los escort no son tema de sexo únicamente, sino pagas por su compañía, etc. Yo pienso que eso desde luego no está bien. No sé, es que yo ayer por la noche... Yo también soy bastante enemigo de las donaciones, no te voy a mentir, porque, no sé, siento que jugar a videojuegos per se no tiene mérito. Yeah, sí. Entonces yo tengo que reconocer que me encanta, que me encanta lo que pasó la semana pasada que lo anunció Kotaku y tal, que iban a estar una semana un montón de fulanos haciendo speedruns. Y todo lo que donasen lo iban a dar a la caridad. Y dije yo, joder, qué guay, tío, eso me moló mucho, ese rollo me mola, ¿sabes? O, por ejemplo, a ver, yo te puedo decir, yo soy una persona que, no sé, yo ve a un tío jugando, o una chica, por supuesto, la veo jugando, veo que juega bien al juego, que me está entreteniendo. Pero, por ejemplo, me está entreteniendo mucho, me encanta verle por cómo habla, por cómo juega, pero si, por ejemplo, ese chico o esa chica no tiene un equipo, o sea, no tiene un ordenador bueno, necesito un ordenador mejor para ofrecer más calidad, pero se le ocurra, yo perfectamente cojo, le doy al botón de suscribirme, le doy esos cuatro euros a Twitch, que luego Twitch le dará lo que sea, o le dono, tío. ¿Por qué? Porque yo sé que mi donación me va a dar más entretenimiento, o sea, me va a hacer... Yo respeto tu opinión, no la comparto, pero la respeto, me parece bien. Ya, me puede ofrecer más calidad a lo que yo veo, porque al fin y al cabo es un entretenimiento para mí, y por el entretenimiento pues se paga. Esta gente lo ofrece de forma gratuita, pero es eso, si veo que me gusta mucho y que me gustaría verle con más calidad, o simplemente por animar a esa persona que no lo deje, porque si me gusta, pues mira, no lo dejes, tío, porque me gusta verte. Pues le donaría. Nunca ha sido el caso, porque realmente nunca he encontrado un youtuber. Sí, sí que había youtubers que me entretenían, pero claro, el tema es que llega un momento en el que se le sube a la cabeza y ya dejan de detenerte, porque ves como que su forma de ser ha cambiado, y claro, no quieren cambiar esa forma de ser porque es la que les ha hecho triunfar, y lo que hacen es fingirla. Y ya cuando ves que alguien está fingiendo, un claro ejemplo es el Rubius, que también aquí me estoy metiendo en un terreno. Sí, no, no, te estás metiendo en un terreno fangosísimo. Yo esta entrevista cuando la subo a YouTube, ya verás la de mierda que me cae, pero me da igual, ¿sabes? O sea, yo el Rubius era una persona que cuando empezó, o sea, el vídeo este que subió de la tía mandándole a los gigantes, que le aporreó el gigante y la subió hacia arriba, yo me partía de la risa. Yo se lo pasaba a todos mis amigos, luego todos los vídeos que el tío subía yo me partía, yo decía, joder, vaya risa que me pego. Porque encima se parecía muchísimo a un amigo mío, que también decía las mismas tonterías y hacía el loco igual, y a mí me gustaba mucho, pero llegó el momento en el que todo lo hacía tan sobreactuado, tío, que dije, joder, es que ya no me hace reír, porque sé que lo que está haciendo ya tiene un guión detrás. Y que sí, que está bien que los vídeos tengan un guión, pero no sé si me entiendes. Sí, ¿no te parece? ¿A ti te gusta la gente, digamos, cuando es rollo natural? Sí, así como estamos hablando tú y yo, en plan, yo qué sé, las preguntas te las sacas de la cabeza, seguramente no las tengas escritas, obviamente. No, la verdad, ha ido todo a medida que hemos ido hablando. Claro, y ya estás hablando y, no sé, te mola el tema y él lo ha dicho, sales solo. Pero cuando un tío ya todo lo que hace lo finge, su forma de ser es diferente, le importas una mierda, porque al Rubius todos los suscriptores le importan una mierda. Y ya no hace nada por ellos, sino que lo hace todo por la fama. Y además hace cosas tipo, mira dónde estoy y vosotros no estáis. Además, a lo largo de sus vídeos, no te podría dar un ejemplo porque no lo recuerdo, pero sí que he visto comentarios ofensivos contra los suscriptores y comentarios restándoles toda la importancia que realmente tienen. Cuando los suscriptores para él deberían serlo todo, porque sin ellos sería un tío que vive en una casa y está jugando a videojuegos, como tú y yo. Yo hace poco terminé un curso de Community Manager, hice un trabajo con el que estudié también el perfil del Rubius y también, si no recuerdo mal, de Mary Station. Yo lo que más acuso de ambos perfiles son perfiles que se siguen bastante en nuestro país y que tienen un montón de comentarios todos los días. Lo que yo acuso es que no tienen interactividad, es decir, bueno, yo entiendo que Mary Station supongo que no, que es algo más normal, porque digamos es un aglomerado de gente, una gama de personas que trabajan ahí y tal, pero al Rubius no le he visto contestar ni un comentario. Entiendo que, bueno, a ver, debe ser algo titánico pensar en contestarlos todos, pero de cero a uno, ¿sabes? Pero yo te voy a decir, yo tuve mi época de youtuber también, el canal actualmente lo tengo que hacer. Te curaste, ¿verdad? ¿Qué? Te curaste. No, tuve mi época de subir mis videos, porque claro, como juegas a competitivos, pues aparte sorteaba Pokémon competitivos ya preparados para que la gente solo tuviera que subirlos de nivel, y eso a la gente le encantaba, tío. Yo pillé 300 suscriptores en nada, en un par de semanas, y la gente me comentaba muchísimo, me daba las gracias, y eso era una cosa que te llenaba, pero que flipas. Tú decías, no me conoces de nada y me estás dando las gracias porque le gusta lo que hago, se entretiene, y yo contestaba todos y cada uno de los comentarios. Yo pensaba, si algún día llegara a tener 10.000 suscriptores, ¿contestaría todos los comentarios? No, obviamente, porque no tendrías tiempo físico de contestar a tanta gente. Pero sí que me curraría de vez en cuando, muy de vez en cuando, hacer un par de directos o un par de preguntas y respuestas en el que la gente me preguntara, incluso, que suena difícil, pero incluso elegiría gente para que participara en una llamada de Skype conmigo y poder hablar tranquilamente, tío. Yo soy una persona que siempre he sido muy cercana, y por ejemplo en Skyforge, cada vez que entra un miembro nuevo, no puedo hacerlo, lógicamente. Pero ya has visto que cuando veo que tenemos, yo que sé, un número de personas nuevas, intento hacer una reunión para que la gente me conozca, tío. Que hay mucha gente que piensa que el líder del clan, de un clan de un juego, es una persona que no le puedes tocar, que no le puedes decir nada, que está ahí arriba siempre y que te mira desde arriba. Y no, tío. A mí me gusta que la gente me tenga confianza, hasta un cierto punto, obviamente, pero que haya una cierta interacción entre la gente que está contigo y, en su caso, que te da de comer, tío. Es que le dan de comer. A mí no me dan de comer los miembros de mi clan, pero... No, en todo caso te comen la cabeza, como decías antes. Sí, sí, me comen muchísimo la cabeza. La de arriba, lógicamente. A especificar, que últimamente Internet está lleno de malpensados. Joder, es que ya has quitado la gracia, ¿sabes? A todo el mundo, ¡Ah, mira, le ibas a comer la...! No, da igual, ya se ha jodido el chiste. No, porque... He ganado toda la magia, ya. Es que estoy ya tan acostumbrado a decir cosas de estas y que en TS se escuche un ¡Oh, Dios mío, lo que ha dicho! Y es que ya intento hasta quitarle. Así que es eso, no sé. Un poquito más de interacción. Yo lo vería bien, la gente se sentiría más querida. Pero es que la gente, últimamente, creo que es más doquista, yo qué sé. Es como los que van a un estadio de fútbol. Bueno, un estadio no, a la puerta de un aeropuerto, a ver cómo un jugador de fútbol se baja del avión y no te mira. Y estás cuatro horas ahí esperando y ves cómo el tío pasa delante de ti y ni siquiera te mira. Yo soy muy enemigo de la figura del ídolo, en realidad. Sí, sí, yo también. Me patea bastante eso, ¿sabes? Yo realmente admiro a personas que realmente son admirables por algo que ha hecho. A ver, yo entiendo a la gente que admira a un jugador de fútbol, o a un cantante, a un youtuber, eso está bien, ¿no? Pero yo es que pienso que hay que admirar a la gente porque son personas, no son dioses ni semidioses, son gente. Y a mí lo que me convence de la gente que hace esas cosas es cuando demuestra que son unas personas. En plan, un tío que habla con alguien, con gente humilde, que actúa como una persona normal y corriente, no que se le sube a la cabeza la fama y se cree mejor que el resto. Puedes decir, oye, que bien me cae ese tío. Me gustaría incluso, pues yo que sé, hacer las cosas que hace él. Me gustaría hablar con él, tener una relación así amigable con esa persona y tal. Pero no en plan, oh Dios mío, si esta persona viene a mi ciudad, me muero. Es que me muero. Yo he tenido una experiencia hace relativamente poco. Yo vivo en un pueblo bastante pequeño y hace unos años hicieron un puente. Y aquí vino Felipe y Leticia, tío, a inaugurar el puente. Y estaba la gente, pero que flipaba. O sea, la gente encima en plan, oh Dios mío, está aquí el príncipe. Y tú, ¿y qué pasa? Míralo, tío. Es una persona como yo y como tú. Simplemente tiene un cargo que le hace importante. Pero no sé por qué os estáis muriendo porque esté aquí al lado vuestro, tío. Que no os está tocando la... Iba a decir la realeza, sí. ¿Tú sabes dónde es la realeza? Sí, realmente es... Sí, quieras o no, es el rey de España. Que no nos está tocando a alguien que no sea de este mundo, tío. Te está tocando a una persona. La gente tiene una manía bastante grave de mirar a la gente con superioridad o inferioridad. Y no, todos somos realmente iguales. Bueno, es que los medios de comunicación ayudan mucho que la gente se sienta abajo y vea las figuras hacia arriba, ¿sabes? Sí. Muy fácil. De hecho, por eso también YouTube triunfa, ¿sabes? Mucha gente se mete en YouTube porque también siente eso, ¿no? Y malo será, o sea, hasta un inútil como yo tiene gente que está detrás que dice, joder, tío, me ha encantado lo que has hecho, no sé qué, tal, ¿sabes? En el fondo es fácil que se te suba el ego. Sí. Porque siempre hay alguien, es que el mundo es tan enorme que siempre encuentras, aunque sea uno, que de verdad le encanta lo que haces y te va a estar animando siempre. Te van, buah, tío, soy incondicional de lo que haces y tal. Y yo creo que a la gente, si consigue muchos de esos, al final se creen, se endiosan. Y yo creo que es donde la liamos siempre. En general, y digo en general, hablando en primera persona a las figuras públicas porque en internet es lo que se supone que soy. Y tú también has sido youtuber, claro. Sí, yo en su día, pues, yo qué sé, pues fui conocido bastante dentro de... y luego también te conocen por, yo qué sé, a mí me conocían mucho por cosas que a mí me da rabia que te cojan y te digan. Pues a mí, yo te conozco de que hacías vídeos con TheCataCroker, que es un youtuber bastante famoso. Vale, sí, pero luego empiezan a idolatrarte porque haces vídeos con CataCroker, que yo he hablado por Skype con él, como estoy hablando contigo, es una persona tan normal, tío. Que sí, me gusta mucho lo que hace, lo hace bastante bien y tal. Pero es una persona, tío. Y es que me miran, a veces hay gente que me mira como si yo fuera superior a ellos simplemente por haber hecho un vídeo con esta persona. No lo entiendo, tío. Me imagino que esa persona es un tío importante, entonces sus amigos también son tocados de Dios. Sí, pero yo, por ejemplo, no soy amigo suyo. Pero simplemente soy alguien que ha colaborado con algunos vídeos suyos porque me han enseñado y tal. Pero, no sé. Es lo que te digo, no entiendo muy bien. No, no te investigamos una relación directa con él ni nada. Simplemente colaboraste una vez y ya está, ¿no? Claro, yo antes colaboraba en sus vídeos, luego llegó un momento en el que, claro, para colaborar en los vídeos, pues mejor estar en Skype. Mi voz no sale nunca en ninguno de sus vídeos, simplemente sale mi personaje dentro del juego. Pero... ¡Joder, pues vaya gilipollas! ¡Claro, claro! Es que es como... Joder, que si te pones a ver vídeos en los que juego yo. ¡Mira, sale no sé quién! Me cae. ¿Qué cojones será? Es como, guau, tío, que sales en el canal de TheGataCroker y tú... ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque esta persona y yo contactamos un día. Realmente nos conocimos porque empezamos a hacer como vídeos parecidos de noticias del LOL. Y llegó un día en el que nuestras ideas coincidieron e hicimos un vídeo pues prácticamente igual. Y ese fue el día en el que tuve mi primer aluvión de te copias de. Y claro, pues ahí ya yo descubrí su canal y ya pues empecé y hablé con él. Y dije, mira, tío, no sé... Y el tío me dijo, pero ¿qué importa cojones que te diga la gente que te has copiado de mí? Si no te has copiado. Digo, si es que yo no conocía ni tu canal. Así que imagínate. Y fue así. Y cuando tiene algo que grabar, pues mira, si estoy online, pues grabo con él. ¿Por qué? Porque ya he grabado muchas veces con él y sé cómo quieren las cosas, por ejemplo. Entonces es eso. Realmente. Un saludo a CataCroker. No creo que vea mi canal. Yo tampoco te garante... O sea, te voy a decir una cosa. Yo no, no, no... O sea, tengo un perfil de comunicador, de comunicriminal, periodista, lo que tú quieras. Pero yo no hago publicidad de mis cosas. A mí me gusta hacerlo como hobby y me lo hago para pasármelo bien. Entonces no vas a ver esto ahí en mil millones de páginas web. Bueno, salvo... Miento. Este vídeo se va a hacer viral por toda la discusión que tuvimos antes de lo de... Que si las donaciones y lo de las mujeres jugando videojuegos. Porque te garantizo que hay gente que me tiene ojaliza por ese tema. Pero nada más. Yo, sinceramente, teniendo en cuenta que tus vídeos son largos y que llevamos prácticamente ya una hora, espero que las personas no lleguen a ese punto del vídeo. Porque si no... Espero que obvien ese punto del vídeo. Ah, bueno, también es verdad. No creo que nadie llegue a mis vídeos. Eso es otra. No, no, bueno. La he liado a par de verdad diciendo eso. A ver, es que a mí lo que me gusta es pasarme juegos del tirón. Entonces yo me hago vídeos muy largos. De hecho, joder, ayer me sentí súper orgulloso de un tío que conocí sin más. Ayer me metí con unos amigos a charlar y tal. Y yo, mira, te presento a no sé quién y tal. Y yo empecé, pues mira, pues no sé qué y tal. No sé qué. Empezamos a hablar y digo, ah, yo tengo un canal de YouTube. Tú tienes un canal de YouTube. No sé, lo típico, ¿sabes? Como estaba con gente que tenía canales de YouTube y tal. Le pregunté. Y dice, no, no, tal. Y al cabo de un rato, pues mira, ah, pues te pasa al mío si quieres verlo y tal. Ah, pues de ti ya había visto cosas y tal. Tú eres el que hiciste no sé qué y no sé qué y no sé cuánto. Y yo, hostia, como si yo me conoces y tal. Joder, eso es mola, tío. Sí, eso pasa mucho. A mí, a mí, con YouTube no me pasa, pero con SkyForce constantemente recibo gente privada. O sea, no serás el Kamachuke de Archage, ¿verdad? Y tú, sí. Y te dicen, hostia, güey, yo te conozco porque tal. Esa es la razón por la que yo me cambio de nix en los enemigos. Bueno, y es que si, el Kamachuke, siempre lo de Kamachuke fue una historia con el perfil de la Xbox que yo no sabía si ponerme mi apellido o Sasuke. Y entonces, bueno, si alguien ha escuchado decirme Sasuke, yo no digo nunca Sasuke. Bueno, es Sasuke. Sasuke, ¿no? Sí, sí, pero claro, a que se entienda, es Jorge Sasuke. Y me dijo un amigo, ¿por qué no te pones Kamachuke? Que es una mezcla entre tu apellido y Sasuke. Y así nació Kamachuke y ella en Kamachuke en todas partes. De hecho, si pones Kamachuke en Google, te puedes encontrar un abanico amplio de posibilidades. Eso es lo bueno, porque tú me conoces por Draken, no por mi Nika virginal, que es Ragnarok y tal. Y entonces yo estoy más tranquilo. Tú pones Kamachuke en Google y te puede salir incluso un vídeo de un niño pequeño haciendo magia. Que no entiendo muy bien de dónde ha salido ese vídeo. No es hijo mío ni nada parecido. Ni le conozco de nada, pero el tío es el mago Kamachuke. Y tú dices, pero si mi nombre es un nombre totalmente inventado, que no viene de nada, ¿cómo puede ser que tengas eso? A ver, realmente si te paras a pensarlo hay mucha gente en el mundo. Que a alguien se le haya ocurrido algo parecido a ti por alguna otra razón, tampoco se me parece algo tan disparo e imposible. Lo peor es que comenté en el vídeo, le dije, ¿de dónde viene Kamachuke de una mezcla de su apellido? Adiós. What the fuck? No me jodas, tío. Bueno, supongo que tu apellido lo tendrá más gente, probablemente tu padre. A lo mejor tu padre tiene hermanos, o tuvo muchos hermanos, o tu abuelo. Yo qué sé, tío. Es que lo tenía hasta el entrenador de España, ¿sabes? Kamacho. Ah, bueno, eh. Yo no sabía cómo te apellidas, pero ahora ya lo sabemos todos. Kamacho es un apellido bastante común. Esa es la suerte que tengo, mi apellido es muy, muy infrecuente. ¿Cómo te apellidas tú? Casariego. Oh, pues... Es que dale puta madre. Hasta luego, ¿sabes? Ese apellido no lo tiene todo el mundo, ¿sabes? No, no. Mola porque cuando era pequeño iba para Asturias, hay un sitio, un pueblo que se llama Tapia de Casariego. Y yo, joder, un día tengo que parar el señal de N.I. Ahora, todos fuera que esto es mío. Es tu Tapia, ¿sabes? Sí, sí, claro, doño. Todo es para afuera. Además tiene playas y tal. O sea, me hago de oro en cero coma. Fíjate, lo que hablamos antes de comer la cabeza, tío, al líder, que mientras estamos haciendo la entrevista, me están hablando por WhatsApp tres personas diferentes del clan, pidiéndome ayuda para tanquear una dungeon, ¿sabes? No, entonces no es porque eres el líder, es porque eres el tanque y eres la putilla de todos. Es como, soy el tanque y si no hay tanque no hay dungeon. Hombre, el tanque es una figura importantísima en cualquier MMO. Aunque en este juego, y no lo hemos hablado, también era importante, lo que es la trinidad no es muy sólida, dependiendo cuándo. El support, el support es muy necesario en este juego. Pero tú estás hablando cuando son las mazmorras de 5, yo con las mazmorras de 3, ¡pusha! La mazmorras de 3 puedes ir con lo que te dé la gana, sin support, sin DPS, pueden ir 3 tanques, 3 support, 3 DPS, pero en dungeon de 5... No, no, la cosa cambia. En dungeon de 5, un support y un tanque son totalmente necesarios. De hecho, cuando te vas a meter, te dicen, necesitas un tanque, un support y 3 DPS. Es que si no, no te la pasan ni de coña. No tienes que ponerle una dificultad muy baja para ir sin un support y un tanque. Pero es eso, los pulls son muy complicados y el tanque en este juego no es tan autosuficiente como, por ejemplo, en otro juego. Tú llegabas a Archage, te ponías a tanquear un bicho y te quedabas paradísimo y el bicho te pegaba y no te quitaba nada. Y luego los healers, pues mira tú, te curaban un poco, dependiendo de la dificultad del bicho y de tu equipo. Pero vamos, si tenías un equipo bueno y te ponías a tanquear, no te hacía falta ningún healer. Ahí está la diferencia en el WoW, por ejemplo, aunque seas tanque, es un equipo más o menos bueno. Si no te están curando de forma insistente y terrible, te mueres, o sea. Claro, claro. El WoW es un juego que te demanda mucho, o sea, a todo el equipo le demandan mucha atención. Estar moviéndote, curándote, no sé qué, equivándote, no sé qué, a mí personalmente. Y es jodido porque todo el mundo está como, ah, el WoW es el mítico Call of Duty de los MMOs. Sigo pensando que es el mejor de todos, eh. Yo ya he metido los pies dentro del barro muchas veces hoy. No, no, bueno, a ver, di una más, venga, di una más. A mí me dijiste antes de la entrevista que al WoW... no, no, no mucho. No, el WoW jugué y cuando, o sea, cuando entré. Sí. Y no creo que se me califique como la típica persona que se fija en los gráficos porque yo he sido defensor siempre de los WoW sin gráficos, pero que me gustan, ¿sabes? En plan... De la estética. Claro, la historia, o sea, la historia es buena. Entonces yo entré al WoW y cuando entré al WoW dije, esto, ¿qué cojones es eso? No te gusta el rollo cartoon, me imagino, ¿no? No. Es en plan... Y yo cuando lo vi dije, es que no es que no me gustan los gráficos, es que me dolía la vista. Y no en sentido en plan, ah, me duele la vista porque tenemos mal los gráficos. No, no. Me dolía la vista de los colores y de la cámara. Entonces, como me dolía tanto la vista con ese juego, dije, no lo voy a jugar. Y no lo jugué. Y Nase, por ejemplo, que tú le conoces, era una persona súper insistente en que jugara. Y yo no lo jugaba ni de coña. A ver, yo entiendo que la estética no te aluda, pero como juego te garantizo que sí que es... O sea, a lo mejor ahora hay algún juego nuevo que yo no haya jugado, a lo mejor ahora el Willstar mejoró mucho desde que yo jugué y tal. Pero yo pienso que el WoW sigue siendo a día de hoy el mejor MMO de todos. Hasta que salga algo que lo reviente de verdad, ¿sabes? Yo sé que el WoW es un juego que me hubiera encantado y que seguramente si lo jugara me encantaría. No tengo nada malo contra el WoW realmente. Pero fue eso. Es que me tiró para atrás el inicio. Pero sí, sí tengo cosas que decir. Bueno, el WoW, yo sé que el WoW es insuperable en muchísimos aspectos. Y si no tuviera esos gráficos me encantaría jugarlo. Pero es que los gráficos tan coloridos a mí hacen que me dola la vista. O sea, yo soy de juegos más oscuros. También parece una tontería, pero teniendo los ojos azules, la gente se cree que no. Pero con los ojos azules la vista te duele más. Un tío con los ojos azules no mira lo mismo que un tío con los ojos negros. Esa entrevista la estás haciendo para ver si consigues nenas, ¿verdad? No, no, no. Es que los ojos azules las grabas así. No, no, qué va, qué va. Aunque sí que te digo que he conseguido muchas con eso. Pero es magnífico. No, yo los tengo verdes así que debe ser la competición. Ya ves. Verdes son más raros. Sí, pues entonces triunfo yo. Guay. Pero es eso, tío. Sí, cuando tienes los ojos azules la vista duele más. Y eso el que lo tenga lo sabe. Tú con los ojos azules no miras el sol ni de coña. Y he visto gente con los ojos negros que puede mirar más arriba. Hombre, parate a pensarlo. Ten en cuenta, pues eso, los colores claros absorben más la luz. Entonces te podrá hacer más brillo, ¿sabes? Esperamos, que luego ves mejor en la oscuridad. Ah, pues mira, eres un gato, tío. Eso dicen, que los ojos azules ven mejor en la oscuridad. Pero tampoco lo he podido comprobar porque no he tenido los ojos de otro color. Eso es importante. Sí. Eso es bastante importante. No lo he tenido nunca. Ahora que lo has dicho, mira, no lo había pensado. Es como vas a compararlo, ¿verdad? Es complicado. Claro, no lo puedes comparar. Te puedes fiar de lo que dicen los científicos. Es como cuando el científico te dice, es que los peces tienen dos segundos de memoria. Y tú dices, pues mira tú, será verdad. Porque es que si no se aburriría un huevo. Sí, pues están todos los días haciendo nada. Sí, sí, están todos los días haciendo nada, dando vueltas de la pecera hacia un lado y hacia otro. Y dices tú, pues si realmente la memoria le dura dos segundos, deben descubrir, cada vez que dan una vuelta a la pecera, deben descubrir una cosa increíble, tío. ¿Verdad? Molaría tener una memoria de dos segundos, ahora que lo pienso, porque descubrirá siempre algo magnífico. Pero claro, tampoco tendrías memoria para recordar cosas importantes y no te enamoraría nunca de nadie, porque... No, no, estarías enamorado cada dos por tres. Sí, sí, sí. ¡Oh, una mujer! ¡Oh, una mujer! De todas, o sea, cada vez que ves una dices, joder. Pero nunca llegarías a hacer nada interesante con ella. Es algo muy interesante de hacer. O si lo has hecho, ¿no te acordarías? Sí, porque sí, exactamente. ¿Por qué estoy tan cansado de golpe? No, pero es eso, tío, no puedes comprobar ciertas cosas, no puedes estar en la piel de otra persona. Es como cuando alguien te dice, oye, es que yo estoy pasando muy mal, y lo ves llorando y dices, pero que es falso, pero no sabes si es falso o no. No, no, a ver, te puede estar muy mal, lo que pasa es que te puede parecer una mariconada, en plan. Ahora viene una pregunta, prefiero que me hagas otra pregunta antes de que yo ya desvariche totalmente. No, no, tranqui, de hecho yo me lo llevo dando pipa, y esto es precisamente para eso. Yo, como, es que tengo la habilidad de desvariar bastante. Ya me conoces el TS, y a veces... Por eso te he hecho una entrevista, joder, que coño, yo sé, el valor de las personas se conoce así. Por eso me oyes cantar de repente, y de repente, pues me ves que estoy más deprimido que otra cosa. Yo, lo que sí que estoy enfadado, y esto es muy serio, es que intentas desbancarme, ya ver, yo es que en internet tengo una fama muy merecida de contar chistes que hacen daño a la gente. Y has contado unos cuantos que me han hecho daño a mí, y dije, joder, el tío compite a nivel guía olímpico, es mierda de chistes. Pero, ¿te refieres a los de hace un rato, quizás, seguramente? Por ejemplo, por ejemplo, pero bueno. ¿Sabes lo peor? ¿Qué? Que en esto soy como un pez, tío, o sea, no recuerdo ninguno de los chistes que he tomado. Mejor, mira, a mí es que los chistes malos me salen a medida que vamos hablando, como los pezos. Porque no hacen nada, ese tipo de tontería, ¿sabes? Pero, pero sí, sé que hace un momento he hecho un par de chistes de feminazis. ¡Hostia! Sí, bastante, bastante curiosa. Sí, yo eso ya, ya, ya te hago, te lo imploro, no los hagas, porque ya has tirado bastante leña para ese lado, ¿sabes? Abajo el patriarcado. Sí, sí, no, empezaste a ir a echar unas barras más y yo, pero cae, chaval, yo estaba en PVP y dije, joder, tío, se le ha pirado la olla. No, pero sí, yo es que con la feminazis tengo bastante cariño. Hay una, hay una frase de, y aquí me voy a meter hasta en política, ¿sabes? Ya, de perdidos al río, ¿sabes? Ya, hay una, hay una mujer de Podemos, que se llama Beatriz Jimeno, que dijo la frase de, la heterosexualidad obligatoria es una herramienta del patriarcado para poner a las mujeres en una posición subordinada respecto a los hombres. Esa frase es la crema. A mí, hay una cosa que me gusta mucho, digamos, de las feministas, digamos, radicales, ¿no? De la gente normal y tal, y es que creen que algo sexual es sexista. Y es algo que a mí, mi cerebro no logra comprenderlo. Porque yo cuando practico tal, no siento que esté infelorando ni haciéndole, ¿no? De hecho parece que nos lo pasamos todos muy bien. Sí, pero luego tienen como objetivo darle por culo a los hombres. Y no... hablando, precisamente. A ver, yo tampoco, o sea, y aquí intentamos mantener la mente abierta lo máximo posible, no lo considero necesariamente malo. También es una forma de que los tíos puedan expandir su sexualidad y tal, pueden disfrutar de eso. No sé, yo eso no lo veo tan terriblemente malo, o sea, si quieren darle por culo, pues oye, si quieren que lo hagan, o sea, es cosa suya. Pero es una cosa de dos, es un rollo de pareja, no un rollo de, yo me tiro a mí, a una tía porque soy el macho... No, no, tú tienes sexo con una chica cuando ella quiere contigo, o sea, en pocas palabras, en serio, o sea, y básicamente es eso, ¿no? Supuestamente según ellas, los hombres que tienen promiscuidad son gays. O sea, yo hay cosas que... No, yo creo que aquí estamos metiendo cienciología y cosas raras ya, ¿eh? Yo creo que las feminazis tienen, pues sí, tienen su propia ciencia realmente, porque tienen su forma de descalificar todo lo que haga un hombre, o sea, yo por ejemplo... Pero es reversible, luego también hay tíos que dirán exactamente todo lo contrario de las tías, y lo que hay que buscar es la equidad, digamos, que todos somos iguales, en realidad, salvo por unos órganos sexuales, lo somos, joder. Yo soy un tío que soy, ante todo, bastante respetuoso con las mujeres, pero no tengo problemas en... Espera, espera. Yo soy X, pero ahora es cuando me siento voy a prestar atención a cada palabra que vas a decir. Dime, dime. A ver, yo soy un tío que eso, respeta mucho a las mujeres, y las mujeres que han estado cerca de mí saben que yo siempre les he respetado todo y soy bastante... Yo, no sé, es que no me considero nada machista, pero sí que tengo esa forma picaresca de hacer la broma de lo típico, no sé, que te coja una tía y te dice, ahora vengo, y le dices, ¿qué vas a la cocina? O en plan, no sé, tío. Sí, o el típico chiste de la fregona, yo qué sé, tío, es que te sales solo, pero se lo hace siempre a alguien que sé, porque sabes que no le va a molestar. Pero yo sí me encuentro con una mujer que se molesta cuando le discriminas de esa forma, discriminar entre comillas, porque no lo estoy haciendo a posta, pues lo intento evitar, pero sí, soy bastante cabroncete, tío, con eso. Vamos, tú ya lo sabes. Sí, hombre, sí. A ver, a mí me hace gracia, digamos, hacer el chiste de tópicos. Tienes a un andaluz, pues te metes con él. Tienes a alguien que es negro, pues te metes con él. Tienes a alguien que es gay, te metes con él. Tienes a una tía, pues claro, tiras de tópicos. Pero, joder, siempre me en un rollo de diversión y gracia. Es cuando alguien le ofende, no es un chiste. Y a mí me encanta hacer chistes. Es que es así, yo cada vez que pillo a una mujer, tú lo sabes, gente, cada vez que pillo a una chica, me meto una caña que flipas. Yo solo insulto su clase, nada más. No, no, sí, ya. Lo del archer estuvo bien, pero bueno, es otra historia. Sí, veo que la chica se molesta por algo que yo le he dicho, le pido perdón, obviamente. No le estoy diciendo que se vaya a fregar a la cocina o cualquier cosa. No sé. Oye, me mola porque realmente, realmente estoy convencido de que mucha gente verá este vídeo y piensa que lo hemos preparado porque estamos hablando y diciendo frases que yo en algún momento he dicho con otras personas. Es sensacional, esto me encanta. No sé, bueno, yo no lo he preparado. Lo máximo que hemos preparado, yo he preparado mi habitación. Me he puesto el aire, he cerrado la puerta, he puesto los cascos y me he echado para atrás en la silla. Hostia, eh. No, no, yo no te he pedido lo de la CAM porque realmente no, de hecho pensé que no querrías ponerla. Dije, bueno, me ahorro y ya está. Si no pongo la CAM es porque no quiero tampoco que se te vaya ningún suscriptor, sobre todo suscriptora. Claro, para que vayan a tu canal, lógicamente. No, 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 no quiero que se te vayan para no ver nunca a nadie más como yo. Ah, bueno, no te preocupes, en mis directos suelo poner la CAM y de momento, bueno, claro, a lo mejor eso explica las pocos suscriptores que tengo. Bueno, he visto, bueno, es que... A ver, mis vídeos son imposibles de ver, no te justifiques. Nadie los ve y yo lo entiendo y lo respeto y eso es lo que me gusta. Willyrex tiene muchos millones de suscriptores y también tiene la CAM. Ya, bueno, pero él será más guapo que yo, yo no he visto a Willyrex de su conste, ahora que lo pienso. Ah, no, pues precisamente por guapos yo creo que no ha conseguido los suscriptores. O al menos no por las brillantes de sus ojos, ¿por qué no los enseñe nunca? Hombre, en la CAM no suelo ponerme la cámara, que además es una cámara mala de estas. De hecho es la cámara que te viene en la Play 3 para el move. O sea, mi cámara tiene una calidad de mierda. Mientras no enseñes las tetas... No tengo. Bueno, estoy algo, a ver, no estoy delgado, entonces algo parece que tengo, pero no, eh. No, no, pero es eso, mientras que no puedes hacerlo perfectamente y no creo que nadie se sienta ofendido. Pero al menos yo no me ofenderé cuando vea un vídeo tuyo si te veo con la CAM. No, no, de hecho si coges y ahí va... O sea, los últimos no porque estoy en plan autista, porque me da la gana. Si vas a los anteriores ahí, pues ahí... De hecho tengo uno que se me ve la CAM durante 24 horas todo el día. Joder. A mí me gustaría haber hecho directos o algo del Skyforge, pero como aquí la conexión es una basura, pues paso. Y claro, la CAM no la pondría nunca porque suelo tener bastantes visitantes por dentro de la casa siempre. Así que... Vale. No, si te interesa, pues algún día podemos hacer algún directo juntos a mí mismo, ¿sabes? Bueno, sí. Yo te digo, mis directos, tú los dijiste en plan, yo alguna vez, si eso, como cosa muy rara, le diría a la gente del público que puede entrar conmigo en la llamada de Skype. Eso es mi tónica habitual. De hecho, así se montó un gran grupo de amigos y todo esto. Claro, es que es lo suyo. Pues eso, ahora tengo un grupo de amigos ahí tal, de los que siempre, con los que estoy siempre hablando y tal y cual, y es que los conocí precisamente. Empezamos un colega y yo y empezamos a hacer directos y directos y directos y la gente se fue uniendo al grupo. Pero sí, sí, si quieres algún día hacer un directillo de Skyforge o de cualquier otro juego, yo... De hecho, yo te digo, yo generalmente hago los directos. Estoy jugando yo para acabarme un juego del tirón y la gente está ahí hablando, pues, de noticias, de juegos, a veces se insultan, se pegan, es lo de siempre. O también puedes coger y descargarte... Bueno, descargarte no, porque también tiene una aplicación web. Te puedes descargar Pokémon Showdown, que es una aplicación de Pokémon competitivo, por si quieres probar un combatito contra mí, si quieres. No te vas a deletear en cero coma, si quieres, pero no hay ningún problema, eh. A ver, en menos de seis turnos no te voy a matar. Eh, eso está bien, eh. Porque hay seis Pokémon, básicamente, entonces... Eh, eso está bien, oye, ha sido genial, tío. Yo, no te voy a mentir, yo no soy un jugador muy ducho de Pokémon y vamos, en competitivo seguro que me hacen pam, pim, pam, como en cualquier juego competitivo. Yo en PvP soy muy malo. Yo en PvP también soy un poco malote, la verdad. En PvE soy bastante mejor, la verdad, sí, sí. Oye, yo siempre he sido un jugador eminentemente de PvE, ¿sabes? O sea, lo que son raids y todo esto, coordinar gente y tal, a mí eso me encanta. En PvP me pone muy nervioso. Juego a Leash of Legends y lo paso fatal, porque empiezas a jugar, no sabes jugar, la gente te insulta y yo me agobio, tío, yo no puedo hacer eso. Exactamente, y además también, como estés en un juego en plan raid y tengas obligaciones de raid que sea medio tonto y que sea el típico creído que se cree que juega mejor que nadie, ahí ya empieza... Buah, es que, a ver, yo te digo, en el WoW yo raidéaba en 25, ¿vale? Jugando con 24 personas más, pasan muchas cosas. Hay muchos roces, yo tengo grabado en la mente, digamos, como el líder de mi clan, yo era oficial de MLS en ese clan y tal, como el líder de mi clan se chinó, pilló la reventada del cabreo máximo porque un tío en una raid cogió y se le escuchó, o sea, tenemos el raid call, pues no se muteó y se escuchó una entrevista que tuvo con otros tíos para irse a otro clan en plena raid. Joder. Entonces, claro, ¿tú te imaginas el raje que pilló el tío? Madre de Dios. Normal, a mí me ha pasado mucho eso en Skyforge, me ha pasado un par de veces personas que te cogen y te dicen, oye, ¿me das clan? Y tú, sí, y yo pues soy una persona que antes de dar clan... Antes no, porque antes daba clan a todo el mundo, pero ahora sí que soy un poco de hablar con la gente, ¿sabes? En plan, cuéntame algo o pregúntame algo sobre el clan. Y he tenido alguno que le he dicho, oye, ¿tienes alguna pregunta sobre el clan antes de entrar y tal? Y luego me ha llegado un privado suyo en plan, oye, ¿me das clan? ¿Cuánto soy? No sé qué. Y era algo para otro clan. Y es como, pero tío, estoy hablando para meterte a ti. ¿Estás hablando con otra persona para que te meta en su clan? A ver, yo es que, sinceramente, yo veo bien que la gente, si no está cómoda en un sitio, pues quiere irse a otro. Yo solo veo loco en plan, ah, pues este clan tiene más PvP y yo soy más de PvP, o de PvE, o tiene unos arios diferentes. Mil razones. Pero durante una raid, no, por Dios. Joder. O la típica gente que se te va del clan y no dice absolutamente nada. Sí, eso también es feo, ¿sabes? Y luego no te contestas cuando le preguntas. Porque claro, yo me preocupo, tío. Yo no soy el típico que se llama una persona. Digo, pues a todas por culo. Yo soy una buena persona y aunque no la conozco y no hayan te hablado de conversación nunca, intento preguntarle, ¿por qué te has ido? Por si hay algún fallo en mi clan y se puede mejorar o lo que sea. Pero le preguntas y a lo mejor no te contestan, o a lo mejor te contestan cualquier gilipollez. Es como, joder, la peña, tío. No sé, es que, bueno, a ver, es que mucha gente, aunque los MMOs son juegos masivos, multijugador, pues mucha gente lo juega más a su aire. Entonces, pues es lo que hay. Muchas veces te encuentras con gente que tiene ganas de charlar, hay gente que se une en un clan, y la verdad es que por razones desconocidas para el mundo. Sí, sí, es como, yo me pregunto realmente mucho el tema de por qué hay gente que se une a un clan y luego ni entra en TS. Lo del TS, mira, lo puedo entender, porque no todo el mundo quiere, o sea, tiene ganas de escuchar tonterías o no tiene ganas de hablar, simplemente. Pero el tema de estar en un clan y no participar en absolutamente nada, no hablar nunca por el clan, nada de nada, es como, tío, ¿por qué estás en el clan realmente? ¿Te divierte leer y no participar? Porque a lo mejor es eso, a lo mejor le divierte leer y no participar en nada, no sé. Yo ahí no tengo ni idea, sinceramente. No sé, yo es que yo en todos los juegos a los que me meto, si busco un clan es porque como mínimo voy a jugar un poco, y aparte, jugar a un juego de estos solo y sin conocer, y sin hablar con nadie es un coñazo. Yo en todos los clanes en los que he estado, de prácticamente todos los juegos, he sido oficial. ¿En todos? ¿Por qué? Porque te involucra algo. Nada más llegar al clan yo me involucro, les explico todo lo que sé, les ayudo en todo lo que pueda, cualquier cosa estoy ahí siempre, siempre estoy en TS que me necesiten. Además yo le hago la pelota al líder, yo hasta le hago entrevistas. No, yo no, a ello no he llegado nunca. No, yo no, eres el primer líder del clan que entrevisto, si te sirve de consuelo. La última entrevista que hice, más o menos seria, fue a un tío que, bueno, un amigo mío, que tiene la comunidad española de Hellgate London, la tenía, antes de que el juego se fuese a la mierda, si hiciese free to play, bueno, mandando historias. Bueno, has dicho entrevista seria, supongo que está. Esto ya lo voy a hacer como charla coloquio, porque entrevista, entrevista. Sí, porque entrevista, entrevista, duró un rato, es verdad, duró un rato, la entrevista duró un rato. Luego ya cambiamos. La mía seria seguro que no es. ¿Cómo? Que mi entrevista seria, seria seguro que no ha sido. No, pero tengo una pregunta, te lo estás pasando bien, te lo has pasado bien en la entrevista. Sí, claro. Qué joder, yo es que pienso que a veces es más guay pasárselo bien, tío, evidentemente esto lo hago con algunas personas, con todo el mundo, ¿no? De hecho, dentro de poco tengo otra entrevista con otra persona y tal, y esa es una entrevista seria, ¿no? Y tal. Es que imagínate, imagínate si la pregunta, o sea, si entrevistas a alguien, a todo el mundo, y te toca el típico que le dice, bueno, ¿y qué piensas sobre esto? Y te dice, está bien. Me pasó. Ya está. Me pasó, pero esa entrevista no la tenía que subir a YouTube, era para otro grupo, ¿no? Que hago entrevistas para otras personas y tal. Y era una entrevista, pues el tío está muy cortado y tal y cual. Digamos que ganó un sorteo, ¿no? Y le hice una entrevista porque era un sorteo, me dijo él que organizaba toda esa historia y tal, que le hiciese una entrevista al tío y tal. Y era un tío, pues simplemente que había ganado un sorteo de un juego de ese. Y entonces, pues fui allí y le hice la entrevista, el tío era un tío cortado, era de Barcelona y tal, y empecé a hablar con él de todo, pues de videojuegos. Y el tío, pues eso, que le gustaban dos o tres juegos, no le gustaban mucho, no sé qué, el juego ese lo ganó de suerte, nunca había ganado nada, o sea, era un tío, que le, vaya, un tío simpático, pero esa es la típica persona que, que es reservada, que no quiere, y es difícil tirar de alguien así, y luego, pues empezar a hablar de más cosas, luego el tío se soltó, y bueno, fue muy divertido, pero realmente si no es la entrevista, es esto y esta basura. Pues te voy a decir una cosa, que tú creo que ya la sabes, pero si no la sabes, yo en la calle, o sea, o con la gente, la encaracara, yo no hablo nada, o sea, yo soy el típico que, si va a una fiesta, o a una piscina, y hay bastante gente, yo me pongo en un rincón, cierro los ojos, y ahí me quedo. ¿Cierro los ojos? No estoy aquí. Te voy a decir una cosa, hace, bueno, tú sabes que, por ti se lo comento mucho, aquí en mi grupo de amigos, de donde vivo yo, lo que más se hace, son fiestas en las piscinas, en plan, vamos todos a la piscina, y allí estamos al rato, porque claro, verano en Sevilla, no puedes hacer mucho más, es que no te vas a ir al parque, ¿sabes? con las 40 grados, entonces normalmente, pues solemos quedar en las piscinas, y cualquiera que me conozca, sabe que yo me voy a la piscina, me pongo en un rincón, o sea, en cualquiera de los rincones, del cuadriláteo de la piscina, y, y ahí me quedo, con los ojos cerrados, y ya está, y no soy el típico, que se quiera meter en la fiesta, o meterse en la conversación, yo, soy súper callado, y de hecho, mi madre siempre, está, bueno, echándome la bronca, entre comillas, siempre que me, no, estaba comentándote, que mi madre siempre se queja, de que hablo mucho por aquí, pero que no hablo nada, en persona, la verdad, es un cambio, es un, digamos, es como un contraste muy profundo, ¿no? Porque yo también, yo hablo muchísimo por aquí, pero en persona tampoco me callo, o sea, soy un pavo muy pesado. No, yo no, yo no, yo no, a ver, es que, podríamos incluso decir, que no me gusta estar con, que se puede sonar muy, muy autista, autista no soy, porque soy una persona, que se relaciona muy fácil, que consigue amigos muy fácil, y que, si tiene que hablar de algo, habla, el problema es que no abro la boca, si no es estrictamente necesario, y luego, por aquí, pues no me callo, es así, que el que me conozca lo sabe. No, si, a ver, aunque no te conozcan, yo pienso que, viendo lo que hemos hablado, todo el tiempo que llevamos hablando y tal, no pareces el típico, digamos, una persona muy reservada, ni muy, ¿sabes? No hablo. Porque te dé vergüenza comunicarte con la gente y tal, o lo menos lo que estoy viendo yo. No es vergüenza, es que, como, es que no sé cómo explicártelo, como que no me apetece hablar con la gente, cara a cara, porque, hay una cosa que no me gusta mucho, y mucha gente lo hace, y es que, cuando hablan contigo, pues como que te invaden totalmente, o sea, que puedes hablar con una cierta distancia, ¿sabes? Que me incomoda mucho que la gente se ponga tan, tan cerca, y, y a veces cuando tienes una... Define distancia, porque a lo mejor la gente te habla comiéndote la oreja, y no es una distancia habitual que tengas con otra persona, cuando estás hablando con ella, en plan, lo típico, si es una cafetería y tienes uno de frente, otro al lado, y eso es la distancia habitual, eso te parece... te sientes cómodo, pero en las piscinas, y el, no sé, no sabes, bueno, claro, en la piscina, al estar en una piscina, y todo esto, al que la gente lleve menos ropa, y tal, parece como que la gente se junta más, ahí debe ser eso. Sí, y además, es que realmente yo, yo sé perfectamente que me pasa en todos los sitios en los que hay fiestas, normalmente la gente se entera menos de lo que dices, por lo cual se acercan más y más, y a mí no me gusta que me hablen comiéndome la boca, básicamente, porque es que se te ponen a medio metro de tu nariz, y me incomoda, me incomoda bastante, tío, es que no sé, no lo entiendes, porque la gente te invade de esa forma, no sé, pero siempre me ha pasado mucho, con las mujeres no me pasa, la verdad, no hombre, ya, porque si te comes la boca mejor, ajajaja, o sea, si la tengo en la piscina, y se tira encima de mí a hablarme, pues la verdad es que no me llega a incomodar, pero, sí, puede sonar extraño, oye, no, no, yo también tengo preferencias por el cuerpo femenino que para el masculino, o sea, no me gusta, aunque no creo que ninguna de las mujeres de tu canal me tenga mucho cariño, después de haber visto la entrevista, si han llegado hasta aquí, pero, yo te diría sinceramente, no creo que haya mujeres viendo mi canal, suscritas, que pena, ya, no pasa nada, sabes, o sea, ya había dicho lo de los ojos azules, tío, ya, yo lo de los ojos verdes y tal, pero no, no triunfa, no triunfa, la próxima vez con Cam, tío, claro, joder, la próxima vez con Cam, y ya está, y de repente, pues, nos volvemos el dúo dinámico, ojos azules y verdes, conquistamos a todos, lo que tú quieras, tío, o más, o más, tú, tú te vienes aquí, y es un poco estúpido, porque entonces se me caería mi conexión, que estaría en tu casa, no, no, pero digo ya, obviando el tema internet, o sea, yo me voy allí donde tú vives, que seguro que mi acento le flipa, y luego te vienes tú aquí, que tu acento flipa aquí, la verdad es que tienes poco acento a pasar de Sevilla, eh, prácticamente no tengo mucho, la verdad, por eso te iba a decir, o sea, no sé, yo, me has dicho que eras de Sevilla, porque dijiste antes, sí, aquí en Sevilla hacemos no sé qué tal, y digo, hostia, te pago es de Sevilla, es verdad, a ver, y no es que sea de Sevilla, es que soy de un pueblo de Sevilla, de estos en los que, no sé si lo sabrás, aquí en los pueblos de Sevilla, la gente se saluda en plan, eh, y el otro dice, ah, no, pero me está pareciendo muy de la noche alante, de golpe, sí, 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 la gente, a ver, el saludo, sí, 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 el saludo más típico de, de los pueblos de Sevilla, es el, ¿qué pasa? y el otro te responde, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? y el otro te contesta, ¿qué pasa? y es como, ¿pasa algo realmente? o nos vamos a estar diciendo, ¿qué pasa todo el rato? porque yo cuando a alguien le digo, ¿qué pasa? espero que me diga, algo, ¿un burro por tu casa? sí, yo qué sé, que me diga, no sé, algo, pero el tío, te dice, ¿qué pasa? y tú, ay, ¿qué pasa? o, hola, y el otro te dice, ¿va usted con Dios? y yo, pues ya está, ¿va usted con Dios? es que son saludos muy graciosos, yo la verdad, no, no sé, desde pequeño, como que no pille el acento, no pille la forma de vida de aquí, y no, al final no terminé hablando como la gente de aquí, eso es que hablaste poco con la gente, porque cuando hablas con la gente y te involucras un poco tal, al final se te pega todos los acentos de la gente con la que estés hablando, bueno, acento, a ver, acento tengo, la verdad, pero, no tengo ese acento tan, 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 tan cerrado que tendrían las personas, al menos hay algunas palabras que me como, lógicamente, soy andaluz, pero, por ejemplo, yo no digo andaluz, como dirían todos los andaluces, yo digo andaluz, con zeta, y los andaluces normales no dirían jamás la zeta, no sé, son cosas que, yo, pues tengo mis diferencias, no sé, será que también, desde muy pequeño, me relaciona con gente de otros sitios, y, no sé, se me ha pegado tampoco hablar, a ver, también es por vergüenza, ¿sabes? cuando hablas con gente de otras comunidades, que hablan un castellano perfecto y te escuchan a ti, hablando andaluz, pues te da vergüenza ahora que se deten contigo, entonces, como que te adaptas un poco, pero no me supone ningún tipo de esfuerzo hablar medianamente bien, no sé. ¿Te da vergüenza tener acento andaluz? o sea, si tuvieses acento andaluz y has dicho por vergüenza, ¿te daría vergüenza? No, no me daría vergüenza, pero siempre está el típico que se mete contigo por tu forma de hablar, y para evitarlo, pues simplemente intentas hablar un poco mejor, yo, no he tenido nunca vergüenza, pero sí que me daría vergüenza hablar como habla mucha gente de aquí, sobre todo escribir. Hombre, escribir es otra historia, yo escribir ahí sí que soy muy defensor de la palabra escrita, pero palabra oral, que la gente tenga sus acentos y tal, me parecería, vamos, divertido. Mira, tú, te puede sonar extraño, pero, por ejemplo, los acentos en los juegos y tal, pues, como que los obvio un poco, porque... No, yo entiendo que cuando estás jugando a un MMO no te vas a poner tildes, yo solo entiendo. Claro, eso sí, pero... Pero me jode que, por ejemplo, el Sky Force no te deje poner una puta ñ. Ya, lo que te digo es que la palabra bien escrita la voy a escribir completa, no voy a quitarte palabras porque estés jugando. Y en un chat o por WhatsApp mismo, la gente se sorprende por WhatsApp porque yo por WhatsApp, por WhatsApp hablo como si estuviera escribiendo un libro. La gente me dice, pero tú una breve, ¿para qué voy a abreviar? Si lo que quiero decirte es esto. Pero esto no es lo del SMS que tenías las letras contadas. Claro, es que con el SMS, pues mira tú, yo lo que hacía era escribir dos SMS en vez de uno. Pero que no, que no, que no puedo. Yo... Hay veces que me he intentado hacer pasar por otra persona y me ha costado la vida porque sabía que si escribía perfectamente iban a saber que era yo. Ahí te estás poniendo en una posición incómoda, porque ya que alguien te escuche diciendo que te has hecho pasar por alguien que es algo jodido, para de conversarlo. En plan de coña, una vez tenía una amiga en Madrid que... Me caía muy bien, sí, seguro. No, es que... Me caía ya, bien. Sí, sí. Tú me entiendes. Y una vez, pues se me ocurrió la broma de que había desaparecido yo y la policía pues venía. ¿Pero qué coña de broma es esa? Sí, a mi portátil, cogía mi portátil y a los contactos pues le iba hablando. Entonces yo, obviamente solo le hablé a ella, haciéndome pasar por la policía y diciendo que... ¿Sabes que es un delito, ¿verdad? Sí. Vale, hay que poner advertencias ahí cuando la gente ve canales de YouTube pues que a ese tipo de chistes se le pueden tener penalidad ilegal. Pero bueno, bueno, lo coló bastante, tío. La chavala, además fue bastante participativa con la policía. Le contó bastantes cosas y lo típico de que le cuentas un secreto muy secreto a alguien e intentas ver hasta cuánto te puede llegar a fallar y te haces pasar a otra persona. Es lo peor que puedes hacer porque normalmente te fallan. Siempre. ¿Te acuerdas de la prueba de novios de Andaya? ¿Cómo? ¿La prueba de novios de Andaya la ha visto alguna vez? Lo veía por la mañana, sí. Vale. Esa prueba, yo creo que en el momento en el que se pone en marcha la relación se rompe. Porque hacer una prueba de fe tan grande es que da igual. Si sale que el tío te pone los cuernos chungo y si no te los pone los cuernos es chungo porque el tío dice joder, pero la chavala cree que le pongo los cuernos. Es destruir una relación así de gratis. No, y además también tienes que tener en cuenta que hay mucha gente que no caía porque conocía el programa. Y luego quedaban ahí de super pro y de super fieles. Pero que seguro que si no es el programa la... No, yo pienso sinceramente de que si te llamo una tía y se te pone toda loca en el teléfono como mínimo tienes que hacer una tirada de resistencia pero joder, esto es muy duro, ¿sabes? Esto de la tirada de resistencia suena muy a rol, Hombre, yo jugaba a rol en mesa entonces esto de la tirada de resistencia hay que hacerla siempre, joder. Muchísimo, muchísimo jugaba también. Ahora estoy jugando a uno que no sé si se le podría considerar mucho rol, pero sí, sí, es algo, es las mansiones de la locura. Buenísimo. No lo conozco. Pues es bastante bueno, la verdad, tiene muchas posibilidades y está bastante bien. ¿En qué está ambientado? Está ambientado en que, a ver, te metes en una mansión de tablero con tu personaje, cada personaje tiene un par de cosas y tienes que resolver un misterio que va haciendo el máster. El máster puede invocar cosas en la casa, en plan zombies, te puede invocar hasta, ¿cómo se llamaba este bicho mitológico? ¿Chulu? Sí, el Chulu también. Hostia, entonces es un juego que está basado en los vientos de Chulu. Los héroes mueren siempre, no hay duda ninguna. Sí, pues está bastante gracioso porque el tío te puede coger y te puede hacer oscuridades en las habitaciones, te puedes avanzar y hacer acciones, hay puzzles, hay de todo un poco. Y tiene tantas posibilidades que yo qué sé, es bastante bueno. Hombre, los juegos de mesa generalmente las posibilidades las ponen los jugadores y el director de juego, no las reglas en realidad. Yo a lo que más le estoy dando caña ahora, que no se podría considerar un juego de rol, no creo, es a los hombres lobos de Castor Negro, tío. Buenísimo ese juego. No tiene nada que ver con lobos de la factoría, supongo. No, no, creo que no. Estas son unas cartas, ¿vale? Y las cartas son ciudadanos, hombres lobos y tal. Entonces la gente se extienta en círculo en el parque o en cualquier sitio. Ah, ya sé. El pueblo duerme. Hay un cazador y tiene que descubrir, ¿no? No, los lobos se van, los lobos se, o sea, toda la aldea se duerme, ¿vale? Todos se tapan los ojos y luego el máster dice, venga, los lobos se levantan. El lobo abre los ojos, señala a una persona, esa persona muere a la mañana siguiente y luego por la mañana los ciudadanos tienen que linchar a quien creen que es el lobo. Entonces hay unos debates que flipas en plan, yo creo que este ha sido el lobo, luego está el típico que mira por la rendija del ojo y dice, sí, porque ha sido este. Y luego, claro, aparte de ciudadanos está la vidente que todas las noches pueden mirar una carta aleatoria, la bruja que puede matar y revivir a alguien, hay muchas cosas, tío, te partes de la risa porque... Hombre, ten en cuenta que es un juego de interpretar papeles, roles, es un juego de... Claro, tú eres el lobo, yo por ejemplo, se me considera bastante pro jugando ese juego, tío, porque conozco mucho a la gente que lo juega, entonces conozco sus reacciones, sus caras, sus acusaciones, entonces yo soy el típico que da el... en plan, yo creo que ha sido ese por esto y la gente pues te puede creer, pero lo bueno es cuando tú eres el lobo y empiezas a decir, yo creo que el lobo es tal porque ha hecho esto, porque yo por la noche he escuchado ruido por aquí de alguien que se ha levantado y es flipante, te partes de la risa porque luego cuando ganas o has mentido súper bien, la gente empieza a oder, qué cabrón, no sé qué, es bastante bueno, tío, y además se lian bardos, muchas veces hay enfados bastante grandes con ese juego. Fíjate, te estás vendiendo como un líder del clan que primero suplanta su identidad y segundo que miente bien, oye, de repente me entra unas ganas de meterme en otro clan, pero ya, eh. No, pero siempre lo de suplantar la identidad lo hice como broma porque las chicas estas me querían muchísimo, muchísimo, muchísimo y claro, mientras más te quiera una persona más ganas tienes de gastar una broma de estas. Tú eres un desgraciado, cabrón, yo como mi novia no le hago ninguna de estas. No, no, yo le cogí, además se lo creyó tela de bien, tío, lo pasó fatal, pero fatal, pero más mal lo pasó cuando un día estábamos hablando por Skype y era... Ten en cuenta que esto se está emitiendo, o sea, va a emitirse, o sea, a ver qué cuentas animada. Ojalá, ojalá esa persona, ojalá esa persona me viera, tío, porque por culpa de ser, porque no era novia mía, era una amiga, tío, y por culpa de ser gilipollas, tío, es que ojalá pudiera ver tu canal algún día y me conociera, tío. Esa chica, mi novia se puso súper celosa de ella porque yo hablaba mucho con ella, pero no hablábamos nada raro, simplemente éramos personas de la misma edad, uno en un sitio y otro en otro y hablábamos de cualquier tontería. Y mi novia me obligó a quitar el contacto con ella, tío, y era una persona que me caía genial, pero desapareció, pues eso, hace tres años y no sé nada de ella y era una chica que me caía genial. Así que imagínate, ojalá me viera y se pusieron en contacto conmigo otra vez. Pero bueno, eso prácticamente es imposible. Qué historia romántica tan bonita, la verdad, me ha conmovido. No, no sé, no es romántica. Sí, tienes un rollo romántico, no te voy a mentir. Te da rabia porque por una tontería probablemente has perdido, pues quizás es una historia más allá de eso. Pero bueno, digamos que estábamos hablando un día por Skype y la madre pues eran estas típicas personas que no llevan bien las relaciones por internet. Pues se pensaba que yo era el típico este que engatusa a las chicas y luego las... ¿sabes? Sí, bueno, a ver, yo entiendo que una madre pueda pensar eso. Sí, y entonces entró en la habitación, la chica esta se dejó el micro encendido, tío, y empezó la madre a raguear de mí pero que flipas. De ti no, de lo que pensaba que eras tú. Sí, sí, empezó a raguear de mí porque claro, la chica yo no sabía, yo descubrí cosas que no sabía pero la chica lo típico cuando se sentaba en la mesa hablaba de mí, con las amigas hablaba de mí, a la hermana le hablaba de mí, o sea, hablaba de mí a todo el mundo. Entonces, podríamos decir que era un buen amigo para ella y los padres pues ya solieron algo y empezaron a insultarme y luego yo le dije, digo, me he enterado de todo. Buah, tío, lo pasó súper mal, se puso a llorar y todo. Son cosas que pasan por internet que yo qué sé, tío. Te dejaron un poco en plan, joder. Joder. Pero sí, tío, ojalá... Además, sé dónde vive, lo mismo algún día. Tío, el bebé es lo puto feo, ahora suena terrible eso. No, no sé dónde vive porque me dijo dónde vivía y tal. Si algún día... Pero es que hubiera ido hace mucho, tío. El año pasado... Que te estoy contando cosas ya muy personales. Sí, sí, te estás lanzando y por eso te dije, ya te puse el rollo recuerda que esto es un vídeo y no sé qué y tal. El año pasado yo quería haber ido, pero claro, dije, no porque... ¿Y si llego y de repente me quiere matar, tío? Porque la verdad es que fue para matarme. De repente desaparecer. O sea, fue desaparición. No le dije, es que mi novia no quiere que hablemos o vamos a intentar hablar más sin que nadie se entere. No, no, fue en plan... Yo quería tanto a mi novia que fue en plan... ¿Que no quieres que hable con ella? Vale, no hablo con ella. Y ya pues, pues venga, hasta luego. Desaparecí en total. Joder. Hombre, ¿Qué quieres que te diga? Muy hard, ¿no? Sí, fue muy hard, la verdad. Muy hard, tío, o sea, ahí te mataste un poco más, pero bueno. Ojalá, ojalá mi novia no vea esto. Pero considero que esa chica me quería mucho más. Joder. Pero tú te das cuenta de lo que has dicho en un vídeo, tola, y voy a tener que cortar eso porque es una salvajada. No, no. No se me ocurre decir eso a mí en un vídeo porque macho, al día siguiente. Yo soy una persona que sinceramente lo que opinen de mí los demás... No, 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 ya es que a ver, que va a haber, va a haber mucha gente que va a ver este vídeo y a ti no te conoce, me conocerán a mí. Y habrá gente que más o menos pasa al revés, que te conozcan a ti y no me conozcan a mí. Pero, joder, has dicho algo muy serio de tus sentimientos Sí, bueno, algo, supongo. Madre mía. Eh, eres en rompecorazones, tío, en serio, ¿eh? No, no, que va. Pero es que las cosas yo las digo tal y como las pienso, yo no me callo nunca. Por eso siempre he tenido muchísimas discusiones con mucha gente y mucha gente me odia. Hombre, yo pienso que la sinceridad es un buen valor. El problema es que a veces hay frases que hay que tener cuidado como se dicen. No, pero yo la he dicho tal y como... Voy a poner el ejemplo de antes no de los arqueros. Joder, los arqueros son una puta mierda. Entré así en una discusión, alguien lo escuchó y no le pareció bien. Y es lógico porque era la que se que estaba jugando, ¿sabes? Pero bueno, es algo de un juego, no pasa nada. En plan, oye, eres un bar, eres un pesado, tío, a ver si te caes de una puta vez. ¿Sabes? Hay formas y formas de decir las cosas a la gente. No te lo digo por ti, fue una frase de la historia porque me lo han dicho alguna vez. En plan, joder, eres un bar, a ver si te caes de una puta vez. Y yo, joder, se podría decir, oye, Sí, soy un brazo en reunión. No, sí. Y en todas partes, vamos. No, no, a ver, también cuando uno tiene que hablar, tiene que hablar. Ahí no te puede decir que no. Acabo de destapar mis sentimientos hasta un punto inexplicable, tío. No, no, mola, mola, porque estoy pensando en lo típico, en la típica entrevista que hace el registro Mejida y la gente se pone a llorar ahí y tal, y esto es más o menos lo mismo. O sea, tú no te vas a poner a llorar en la entrevista, pero cuando la gente escuche la entrevista y te caigan las consecuencias, sí que yo. No, pero te puedo asegurar una cosa, si mi novio de esta entrevista y ve que yo he dicho que esa chica en su época me quería más, que si me lo pregunta le voy a decir es que me quería más, tío. Es que una persona que prácticamente no tiene relación contigo, tú vas a correr una cosa que en mi pueblo se llaman los toros de fuego, que son unos toros con fuego, ¿vale? Es muy literal por lo que veo. Sí, sí, son unos toros. Es una terrible, ¿qué quieres que te diga? Yo no estaría allí ni a 100 kilómetros. No son toros reales, son toros llevados por una persona, no un toro mecánico, pero ese toro mecánico está lleno de culebrillas, de petardos, de estos que si te dan, pues te hacen bastante daño y te queman y te hacen quemaduras bastante tochas. Sí. Y yo pues eso lo corría todos los años y cuando estaba con mi novia, tío, yo le dije a mi novia, voy a correr esto y hasta el siguiente día no me dijo nada y esta chica nada más terminó el evento me llamó súper rápido a ver si estaba bien y tal. Esas cosas que... Joder, y un cómo estás por la noche en plan si te ven que estás un poco de caído, un cómo estás y conocerte mejor que otra persona es como, tío, son cosas que se valoran. Yo ahí ya, ¿qué quiero que te diga? Es que... A ver, es que suena el rollo de que la otra era... Claro, es que tal y como lo estás contando, sí, pero... Y era una persona que se preocupaba bastante. Y la pregunta es ¿por qué cortaste la relación por lo sano en vez de no cortar la otra? Digo yo, ya que estamos aquí en la locura. Porque... Porque fue el típico susto que te meten, ¿sabes? Que fue en plan sin pensarlo. Dije, hostia, es que me ha dicho que si no... Y no pensé realmente en decir... O sea, no puse una balanza realmente. Dije, no voy a poner una balanza. También era joven y tampoco tenía yo pensado en plan tener una relación con esa chica porque no iba a viajar a verla. Entonces dije... Fue como... Mejor me quedo lo que hay aquí que aventurarme en una... En algo que a lo mejor no sale bien. Entiendo, entiendo. Pero vamos, suena muy cruel, pero es así. No sé. Bueno, mola porque la entrevista, fíjate, fíjate. Y yo quería hablar del Skyforge y del clan y menos de eso. Pero has hablado de Skyforge del clan. Sí, sí, hemos hablado. Ha sido... Me imagino que los primeros minutos la gente estará pendiente y luego la gente ya dirá qué coñazo de entrevista la quitará y todo esto no se escuchará nunca. Lo cual es un alivio intelectual. No, y bueno, la verdad también, teniendo en cuenta que llevamos ya mucho, no tengo ni idea de cuándo, la verdad, cuando empezamos a hacer todo esto, en teoría. Ahora hay algo, más o menos, supongo. Creo que empezamos sobre las 8 y son casi las 10, o sea, casi dos horas, teniendo en cuenta el tiempo que se cayó la llamada porque telefónica te encanta. Sí. Pues... Aquí no llega otra, así que imagínate. Claro, debe estar en un pueblo a tomar por cu. Sí, sí. Yo tengo suerte y tengo fibra y tal, aquí donde vivo y eso que bueno, no es que sea una gran ciudad, es un pueblo... En mi pueblo hay fibra óptica, pero solo la tienen los ayuntamientos. Ah, qué bien. Sí, sí, es bastante curioso. Yo he trabajado allí y cuando he visto que tenían fibra óptica me he podido cagar en muchas cosas. Pero bueno, más terrenos pantanosos. Yo es que tengo mucho pantano por ahí. Oye, qué bien, oye, si algún día de verdad necesitamos hacer un programa de polémicas hay que invitarte a ti el primero. Bueno, de polémicas he tenido bastantes en muchos sitios, en los juegos, en Archage... A ver, en un MMO no tener bronca con alguien es como no haber jugado. Es que en Archage había gente que me contaba hasta que hacía videocam con la polla de su novio, tío, o sea que... ¿Cómo? Que en Archage había gente que me contaba hasta que hasta que su amigo le enseñaba toda la... por Skype, ¿sabes? Entonces, yo de esas historias tengo muchísimas. Bueno, bien, ¿no? Está bien. Yo siempre he sido la típica persona que por una cosa u otra la gente le ha pillado confianza y le han contado cosas que no deberían contarle. Es que por internet ya te digo, engañas mucho, digo... No, en realidad, ¿no? Eres un tío abierto, eres un tío tal y joder, quieras o no y si además aún por encima eras oficial, líder de un clan, pues como que la gente se te acerca y habla contigo y ve que tienes un trato guay que eres una persona normal y corriente y habla contigo, es lo habitual. Sí, pero es eso. No sé, yo te digo porque he tenido el mismo problema a lo largo del problema, por llamarlo así, ¿sabes? También la gente se ve bien y te cuenta un montón de cosas y tú, joder, el macho, qué pesado. Es una persona que si te dice, o sea, esto puede sonar mal. No, ya que estamos, joder, qué peor que lo que hemos dicho. Y suena mal, pero yo soy la típica persona que tú le puedes contar lo que sea y yo no lo voy a contar, ¿vale? No lo voy a contar si realmente veo que, o sea, si realmente veo que es que lo que tú me has contado afecta demasiado a otra persona, entonces sí, hablaré con esa persona. Que puede sonar traición total, pero es que realmente he llegado a momentos en los que hay gente que me ha dicho, yo soy novia de esta persona y esta persona ser de mis mejores amigos y tú decir, ¿sí? Y decirte, sí, sí, nosotros hacemos esto, esto y esto y tú, qué raro. Mi amigo no me había hablado nunca de eso. Y claro, y es cuando llegas y tu amigo te dice, oye, esta tía no la soporto. Entonces ahí es como, me están mintiendo a mí. O sea, tengo que averiguar quién me está mintiendo para no tener relación con esa persona. Tengo una pregunta, ¿por qué sería importante en cualquier universo que una tía te venga y te diga que tal persona es su novio? Porque, como que le... A ver, cuando a ti te gusta una persona, imagínate que a mí me gustara alguien del clan, ¿vale? Sí. Imagínate que eres la típica persona con una autoestima muy baja. Entonces tú intentas que la gente que sepa que le gusta, que te gusta esa persona, intentas que crea que a esa persona también le gustas tú. Porque si no caerías más, o sea, tendrías la autoestima más baja de la que ya la tienes. Son gente que... Lamento hacer la siguiente pregunta porque va a sonar terrible, pero ¿de qué valemos de edad estamos hablando? ¿Cómo, cómo? Que no entras. ¿En qué límites de edad nos estamos moviendo en esta conversación? En límites de edad de mayor que la mía tengo 22 años. ¿Qué me...? Joder, tío. Bueno, vale, tienes razón... No sé, tío, qué barbaridad, tío. Es que me está costando cerebralmente ahora mismo. Y eso que me he movido mucho durante los MMOs y he conocido un montón de gente, pero esta es nueva, ¿eh? Hay gente... La mitomanía es una enfermedad mental. No sé si la conoces. La mitomanía es algo que la gente sufre y la gente miente, pero sin tener ni siquiera conciencia de lo que miente hasta que llega un punto en el que miente tanto, tanto, tanto que ni siquiera ellos se dan cuenta de que están mintiendo o lo hacen sin querer. O sea, hablan y mienten. Entonces, normalmente esta enfermedad la desarrolla a gente con una autoestima muy baja que realmente no les gusta cómo son en realidad. En plan, me siento inferior por esto, voy a decir que no soy esto sino que soy lo otro. ¿Sabes? Explicado es extraño, pero todo el mundo... No, 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 lo estoy entendiendo. Todo el mundo tiene el típico amigo, o no sé, a lo mejor, todo el mundo, no, yo lo tengo, tiene el típico amigo que dice yo soy no sé qué, yo tengo esto, yo soy rico, yo soy... ¿Sabes? Y realmente no es nada de eso, pero se siente bien realmente contando a la gente eso para que la gente crea que es algo que no es. Entonces, pues lo típico, pues, este es mi novio. ¿Por qué? Porque si la gente cree que es mi novio, a ti, por ejemplo, que no tienes esa mitomanía, o a mí, por ejemplo, yo puedo decir, pues mira, yo soy el novio del zapataki, ¿sabes? Está bien. Y la gente dirá, guau, qué tío más pro, pero luego cuando estoy solo en mi casa, digo, es que no, soy su novio. Pero estas personas, por lo que se ve, cuando están solos en su casa, siguen creyendo lo que han dicho. Entonces, pues sí, hay mucha gente que hace eso. Y los MMO, pues, ya sabes que hay mucha gente que entra a jugar porque realmente en su vida real no puede tener relación con la gente. Entonces, aquí, pues... Hombre, Internet es un escudo maravilloso para muchas cosas, ¿eh? Claro, nunca vas a descubrir, bueno, nunca no, prácticamente nunca vas a descubrir una mentira que te cuenta alguien detrás de una pantalla. A no ser que ya se convierta en tu amigo y... En Internet nadie sabe que eres una escoba. Es que yo, pues te puedo decir, pues yo soy piloto de Formula 1, pero de una Formula 1 que no se ve en la tele. ¿Y tú cómo averiguas eso, tío? Que no hay más. Y eso, pues, hay gente que te dice, pues este es mi novio y ese novio es tu amigo y tu amigo te dice que esa tía es una pesada y ahí es cuando tú dices, me estará mintiendo mi amigo y es cuando coges a tu amigo y le dices, pues mira, tío, yo lo siento pero te voy a contar esto y le cuento, pues mira, esta tía me ha dicho esto. Y entonces ahí igual no se lía, la gente te odia, pero tú por lo menos te has quedado tranquilo. Y es eso. Yo no suelo contar los secretos de los demás a no ser que ya esté viendo que se están riendo de mí. No sé, yo ya te digo, o sea, la magia de los m&m2 no es aprender la trinidad, a gestionar más o menos de cómo hay que hacer un boss, a saber que tienes que esconderte, salir de lo rojo para no morirte, sino es la magia de intentar hacer que un modo de personas trabajen juntas. Es realmente impresionante, la verdad. Sí, sí. Realmente cuesta mucho que ciertas personas se comprenetren bien y sobre todo que no haya problemas ni mentiras. A ver, la verdad es que realmente cuando tú vas a trabajar a un centro de trabajo real, no tienes por qué ser súper amigo de todos, con saber llevarte cordialmente y trabajar juntos llega, pero claro, en los m&m2 estamos mezclando el tema del ocio y en el ocio te apetece distraerte, estar más tarde, entonces ahí la cosa es más complicada. Eso, es que realmente hablar de m&m2 es lo que te puedes encontrar dentro de ellos es algo muy heavy, porque no puedes parar nunca, es que te encuentras gente de todo tipo, te encuentras la típica persona que va drogada, te encuentras la típica persona que súper seria no habla nunca, te encuentras el que se pasa todo el día hablando o te encuentras el que todo lo que te dice es mentira. A mí me encanta porque yo cuando, cuando, el otro día estaba pensando en plan ¿qué preguntas le hago yo a este hombre? Entonces le cogí a mi novia y le pregunté yo, mira, ¿qué te parece esta pregunta? No sé qué tal y le pregunté por anécdotas, ¿no? Era la pregunta y tú me contaste anécdotas de personas, un tío estaba borracho, el otro que le pide a la policía, que es buena anécdota, sin duda. Mis anécdotas eran por más cosas que me han pasado en el juego, o sea, las mías, los que me han pasado a mí en plan de, joder, yo un día vi en el EverQuest, mi padre estaba jugando, yo tenía más niveles que mi padre, no sé qué, cogí a un amigo suyo, le empecé a echar bufos, como yo tenía muchos más niveles que él, el enano se creció, cogí un pool enorme y murieron todos. ¡Paf! Y sabes, cosas así, de, joder, vale, está gracioso, no sé qué, y yo, hostia, no, pero yo veo que tú te has metido siempre yo he sido alguien que ha pasado mucho más tiempo preocupándose por la gente que hay en el clan y que todos estén bien y que se iban bien y que colaboren que realmente jugando, por lo cual, por ejemplo, Archage, lo dejé por eso, porque yo en Archage tenía una cantidad de problemas personales que no te puedes hacer una idea, o sea, problemas que me afectaban a mí personalmente dentro de un juego y ya era una cosa que tú decías, joder, es que no, o sea, no te conectabas a ese juego para jugar, te conectabas para resolver problemas. Yo te entiendo, yo he dejado MMOs precisamente porque, sabes, la típica, tienes un problema con alguien y la cosa se va de madre y dices tú, joder, no puedo conectarme más. Entonces juegas al juego y ya es una agonía y da. Sí, y lo típico de, yo qué sé, tío, hay mucha gente que se echa a novia en los MMOs y hay muchos líos porque ahora tú te desconectas y tu novia se pone a jugar con otro y ese otro, yo qué sé, tío, hay mucha, la gente en los MMOs también acostumbra a ser muy chismosa, también en plan, uh, pues vi a tu novia ayer con este chaval meterse en la casa y a saber lo que harían y es cuando tú dices, pero a ver, estamos hablando de una mujer que juega contigo a videojuegos, es tu novia y juega contigo al videojuego o es una novia dentro del videojuego. No, no, estamos hablando de novia real que juega contigo al videojuego y te coge una persona y te dice, oye, pues ayer vi a tu, es que me ha pasado, o sea, me ha pasado tener la típica amiga medio especial que, tú sabes, que te gusta y le gustas y tienes como una especie de relación. Eres un puto rompecorazones, eh. No, no, dentro de Archish tuve tres de esas. Pero, eh, sí, lo típico de coger, es que en Archish había un salseo que flipas, yo por ejemplo me llevaba bien con una chica y teníamos ahí pues una relación pues especial. Pero claro, yo había tenido una relación de esas especiales con otras chicas antes y un día, esa chica, la última, pongamos chica 1, chica 2, la chica 2 se fue a dormir y la chica 1 me habló y me dijo, oye, cama, estás haciendo algo. Digo, pues mira, Y vienes conmigo a hacer no sé qué. Fui, hicimos un par de rutas de comercio, pescamos un poco y tal y luego pues le dije, mira, te voy a enseñar mi casa. Me la llevé, le enseñé mi casa, entré adentro, le dije, mira, mi mesa de alquimia, mi forja y tal. ¿Esos son eufemismos para referir a tu polla? No, no. No, joder, es que tenía que hacerlo, tío, lo siento, lo prometo, por Dios, estaba diciendo hay que hacerlo, sí, sí, o sí. No, yo le explicaba, pues mira, lo que tenía en mi casa, yo qué sé. Y la siguiente mañana te encontrabas que la gente que vivía al lado tuya, dentro del juego, claro, ¡Ay, Dios! cogía a la tía y le decía, pues sabes que ayer Kappa entró con no sé quién aquí y estuvieron ahí un buen rato en la casa, ¿sabes lo que hicieron? Y ahí es cuando dices tú, pero ¿cómo que a saber lo que hicieron? What the fuck? Hostia, es que esto es demasiado, tío, o sea, es como que la gente está metida de verdad en el mismo video, pero en lo serio, porque yo, o sea, he jugado a todo, bueno, desde hace tiempo ya no, porque no hay tiempo físico para hacerlo, pero siempre he jugado a los enemigos con mi novia, ¿no? De hecho, al WoW reidiábamos juntos y gracias a Dios, y cuando ella, evidentemente, yo estaba estudiando y ya trabajaba, ella se iba a dormir a las 12 y yo seguía jugando y a nadie le importaba una mierda lo que yo hiciese, ¿sabes? En plan, estaba jugando, pues me iba de raíz con uno, me iba de mazmorras con otro, indistintamente si eran chicos o chicas, a mí me da igual y nadie en la vida se le ocurrió, ¿sabes qué? Verónica, Javi estuvo otro día con no sé quiénes y Verónica, ¿y qué? Pues dile que me lo eres recluta. No, no, ya te enseñé el Sky Force y salvo la ropita, no, no, poco más. Además, ya te digo, mi novia está muy liada. De hecho, mira, podemos aprovechar de hacer spam, a ti no te interesa, pero todo el mundo tiene que visitar el tocador de Vero, un blog buenísimo de maquillaje. Yo no maquillo, pero hay que hacer publicidad de la novia. De hecho, tiene más publicidad ella que yo, si me hiciese publicidad a mí sería mejor, pero yo no entiendo, yo entendería que mucha gente de Verónica, no compartimos target de público. Ya, exactamente. Yo, por ejemplo, me dice, y digo, bueno, le puedo dar un vistazo para verlo, pero... Sí, no, pues echarle un vistazo y así, oh, así puedes cotillear y ver cómo es mi novia, joder. Upe, mira, mira tú, fíjate. ¿Viste qué bien? ¿Cómo decías que he echado la rincona? El tocador de Vero.com, tío, detrás ahí ya la ves. Mira tú. También tiene su canal de YouTube, o sea, flipas, además muy profesional porque ella es profesional nada de broma. No, no creo, la verdad. La gente, la gente en ese juego, a ver, el juego también hacía que la gente fuera muy así porque era el típico de que si tenías tus granjitas, que tenías que sembrar tu huerto, hacer tus rutas de comercio, era como muy vida real. A mí la verdad es que eso me llama mucho, la verdad. El Archiaje es un juego que me, o sea, siempre que he leído de él me llamó muchísimo, pero es que leí luego también la frase, Patron Points y dije yo, se acabó. Sí, sí. Era muy, muy, o sea, era un juego al que si no querías no parabas de jugar porque siempre había algo que hacer y era como la vida real, tenías que tener tu casa, tenías que tener tu granja, tenías que cuidar tus animales, hacer tus rutas de comercio para ganar dinero, te podías crear tu propio negocio, tus casas, todo. Entonces la gente pasaba mucho tiempo hasta que hay gente ya que se lo toma a lo real. Tanto que si ves a alguien montado en el caballo de otra persona ya empiezas a pensar mal o empiezas, uh, tendrán algo y es como, joder tío, se ha montado en otro caballo. Joder tío, eso suena ya patológico, ¿no? Pero la verdad es que el archeaje, ya te digo, siempre me ha parecido un juego que podría ser el MMO de tu vida y yo, hostia, es que es divertísimo el tema mío, el tema de crafting, el farmeo y tal, me mola. Yo empecé a jugarlo hace muy poco además que un amigo mío quería jugar y tal, lo probé, maté al primer bicho y vi que para abrir una bolsa de lot me hacía falta gastar labor points y dije, toma por culo. Para todo en ese juego hacía falta la war points. Es algo terrible, yo necesito, o sea, te lo tengo que ser sincero, yo soy compulsivo a muerte. Hay momentos en los que me pico y digo, me voy a quedar aquí y voy a matar 100 enemigos y me encanta pensar que estoy matando y consiguiendo oro, materiales y tal. En ese juego no consigues nada. No, no, en ese juego lo consigues teniendo tu granjita y claro, cuando empezó el juego en la beta todo el mundo había poblado todas las zonas de granja, por lo cual hubo mucha gente que dejó el juego por no poder plantar una granja. Es que si no plantas una granja ¿qué coño haces? No sé, ya te digo, o sea, a mí es lo que me rompe del juego. Yo te digo otra cosa también. Si el día de mañana se hace la tecnología que se hará para hacer un servidor privado, no te digo yo que no me ponga a jugar y a fozar y tal y esto, ¿sabes? Yo el Arche, sinceramente, y lo digo muy en serio, si no fuera por los problemas personales que tengo dentro de ese juego volvería con los ojos cerrados e incluso me haría un personaje de nuevo y volvería a disfrutarlo del juego. ¿En serio? O sea, pero tengo una pregunta. Naturalmente pagarías la suscripción. Sí, claro. Muy vale. Es un juego que a mí me... Es que no... Yo estoy jugando a Skyforge porque no juego al Archeage. O sea, si pudiera jugar al Archeage, pero es que claro, es que me voy a meter a ese juego y en el momento en el que alguien me conozca ya todo el mundo va a decir Camacho que ha vuelto al juego. Vale, pues. Aunque no lo parezca, en ese juego era totalmente conocido. No había nadie que jugara a ese juego en ese servidor que no me conociera. Solo por la polémica gratuita. ¿Qué servidor era? Shatigong. Ah, yo también empecé justo a jugar en Shatigong. Pues Shatigong... En el mando de los humanos, no en el de los otros bichos. Sí, yo jugaba en el otro. Yo era un gato en ese juego, un free run. Y... Y sí, el juego, si no fuera por polémicas, en plan, porque esta ahora está con este y esta antes está contigo y... Pero todo en plan relaciones sentimentales. Entre relaciones sentimentales y... Y cosas que yo he hecho, porque claro, yo a lo mejor estaba en un clan y... Por cualquier cosa, yo me tenía que salir de ese clan y me iba a otro y el juego pues tenía pk. Entonces si yo veía un... Yo ante todo soy jugador en un juego. Entonces si yo veía un miembro del clan antiguo en el que yo estaba llevando un tras de paz que es la espalda, si se lo podía robar, se lo robaba. Por lo cual, me gané un odio infinito. Yo tenía... Bueno, eso puedo entender que la gente se cabrease. Claro. Yo tenía contactos en todos los TS de todos los clanes del juego. Casi todos. Entonces yo sabía... O sea, cada barco que salía con mercancía, yo lo sabía. Y yo sabía que prácticamente estaban las rutas comerciales que hacía cada uno. Entonces, si me apetecía dar por culo, pues... Decía los de mi actual clan. Oye, mira, este clan sale los domingos a las 4 de la tarde y sale de... Joder, eres un puto espía, cabrón. Sí, sí. Sale de... De hecho, una vez me pasó y me pillaron. Sabían que había sido yo y dije, vale, es que es un juego, tío. Has estado en tu clan pero no he mantenido relación de amistad contigo. O lo que quieras. Claro, los tíos pensarían que simplemente fuiste a asisarles esa información en pocas palabras. Claro. Guerra económica, tío. Vaya, ya, ya. Fui oficial de ese clan. O sea que... No sé, ¿qué quieres que te diga? Yo personalmente a mí me mola el tema del PvP entre facciones pero el PvP entre la misma facción me pone un poco negro, ¿eh? Sí, a mí también. Pero había momentos de los que te apetecía divertirte y más que me divertía a mí matar a gente que conozco y que sé la relación que va a tener y en ese caso... Eres un puto cabrón. Sí, sí. En ese caso yo sabía que había gente que iba a entrar en un rage bastante curioso por lo cual me apetecía provocar el rage. ¿Por qué? Porque yo mientras que estuve en ese clan le dije muchas veces a ver, no podéis contarle a todo el mundo que entra a qué hora hacéis estos tracks tan específicos. Esto se debería quedar entre una cúpula de personas. Yo decía que no, que confiaban en todo el mundo. Le dije, pues ahora os voy a dar una lección de la vida. Y les di, pues, una lección de la vida. También es jodido que justo de la lección el que dice que no hagáis la... Sí, yo advierto. Soy como un tío... como un viejo, ¿sabes? Yo tengo mi adviertencia. Si la queréis tomar, vale. Si no la queréis tomar os enseñaré el por qué os ha advertido. Y en el horizonte para Brothers, para el clan de Brothers, ¿qué se avecina? Bueno, ya no solo Skyforce, que bueno, vamos, lo de conseguir irlo a 100 personas, el PvP abierto, 30.000, la raíz de estas de... ¡Ay! La brecha esta interdimensional. El IRC. Hasta anomalía. Sí. En el futuro, pues, se ve que el clan vaya a otros juegos o... Yo en el futuro veo un desierto bastante negro, tío. O sea, digo, Black Desert, pero vamos... Es que es lo que veo. O sea, al menos yo, no sé si... Como yo escuché por ahí algunas cosas, también escuché algo de Black Desert, o sea, de la gente del clan, dije yo, ¿sabes? En general, hay un ánimo por ahí y tal. Ya a estas horas no creo que me escuche nadie, pero alguna persona me matará si digo lo siguiente, pero para mí Black Desert es Archive 2.0. Yo no te iba a pegar, porque no tengo información suficiente. Yo solo vi un poco, ¿sabes? Como son las peleas del Black Desert, vi los videos de trailer estos. De hecho, me los pasó un suscriptor mío, de hecho, ya hace tiempo. Yo digo, mira, ¿viste esto, tío? Pues esto a lo mejor te mola y tal. Y fue ahí un IP, pero de categoría, ¿sabes? Hostia, qué pasada. Vi el tema de los asedios, vi housing y tenía una pinta de que iba a estar centrado en el crafting y dije yo, joder, esto es lo que me gusta. A ver, Black Desert tiene... Soy super fan de Monster Hunter por el crafting, por ejemplo. Black Desert tiene crafting, tiene housing, tiene trade. O sea, trade no te digo de abrir trade ni nada de eso. Trade me refiero a hacer los trade packs que se hacían en Archive, que eran rutas comerciales con un pack en la espalda. Sí, lo que hacía es el Shriek Roaz, que tenías lo de la ruta de la seda. Exactamente. Pues, Black Desert tiene todo eso, tío, tiene mundo abierto, tiene clanes, tiene asedios a castillos, tiene castillos, obviamente, la zona de housing, tiene lo que tenía Change, pero mejor. Yo tengo una duda, porque yo no estoy informado de Black Desert, porque cuando un juego me tiene muy buena pinta intento no informarme para que no me crezca el IP, ¿sabes? Sí, yo tampoco estoy muy informado. No, lo digo porque si no, generalmente, ¿sabes? Cuando sale el juego, pienso, juego y es una puta mierda. Comparado a lo que las expectativas, yo me hago muchas expectativas, es un gran error personal, pero bueno, el juego tiene Open PvP en plan de, ¿alguien me puede partir la cara porque se cruza conmigo sin más? Sí. Pero tendrá consecuencias funestas para que no haga eso porque sí, ¿no? En Black Desert, no lo sé, en Archage, cuando tú matabas a alguien o robabas algo de una granja, dejabas unas huellas en el suelo en caso de robar y en caso de matar, sangre. Entonces una persona podía llegar y reportarte. Cada vez que te reportaban, te daban unos puntos de infamia. Si llegabas a 50 puntos de infamia, se te ponía como buscado. Entonces cuando alguien te tarjeteaba, tenías el símbolo de buscado. Si alguien te mataba, ibas a un tribunal y te juzgaban los jugadores y te metían en la cárcel, pues, el tiempo que sea, o te dejaban libre. Luego, si llegabas a 3.000 puntos de infamia, te hacías pirata. Por lo cual, eras otra facción totalmente diferente de las dos normales y estabas en una isla, una isla pirata. Y podías pegarle a todo el mundo sin que te dieran puntos de infamia. Qué paranoia, ¿no? O sea, para ti, si eras pirata, para ti todo el mundo era de color rojo. No tenías que activar el PK para nada. Pero había una cosa y es que los piratas si morían en zona neutra o zona de paz, iban a la cárcel automáticamente 48 minutos. Eso debe ser malo, ¿verdad? Por lo cual, los piratas solo se concentraban en robar en zonas de guerra como era el mar. O sea, todo el mar era zona de guerra. Pero las provincias principales de las ciudades eran zona de paz. Y, mientras que un verde no podía atacarle a otro verde, cualquiera podría atacarle a un pirata en cualquier sitio. Por lo cual, si un pirata... Pero el pirata también puede atacar a quien quiera, ¿no? No, no, no. El pirata no puede atacar a los verdes en zona de paz. O sea, los enemigos de esa zona de paz... Tú, por ejemplo, imagínate, tú eras Nujan, ¿vale? Y yo era Fyran. Me lo has explicado muy mal así. No, no, no. Tú eras humano y ahora gato. Vale. Son dos facciones diferentes. Sí, sí, sí. Para mí, tú eras rojo y yo era verde. Entonces, si tú vienes a mi región, a una zona neutral de mi región, yo puedo atacarte a ti, pero tú a mí no. Y viceversa, si yo voy a una zona de las tuyas, tú puedes atacarme y yo a ti no. Supongo que... Yo puedo dar la primera hostia, pero después a partir de ahí es guerra total. Claro, claro. Puedes pegar... Pero, claro, era un juego en el que pegaba primero y normalmente mataba. Entiendo. Era así. O sea, el que te metía al primer combo ya tú ya estabas muerto. Y entonces, pues los piratas le podían matar en todos sitios. Sin embargo, ellos no podían matar en todos sitios a la gente. Eso era algo... ¿Y qué ventaja tiene entonces ser pirata? Ser pirata... Es algo simplemente... Sí, no tenías una ventaja... Dijeron una vez, hablaron una vez que los piratas, como no hacían los trades, pues iban a ponerle que los trades que entregaran ellos, ya que ellos no podían craftear trade packs, ellos lo tenían que robar de los que los llevaban en la espalda. Al no poder craftearlos no tenían la misma posibilidad de ganar dinero. Entonces, se habló de la posibilidad de aumentarles un 25% el precio a los trade packs suyos. O sea, que si yo te llevaba un trade pack de 10 oros en la espalda y tú me los robabas, al ser pirata entregarlo te daban un 25% más. Hombre, en realidad, el juego podría haber avanzado simplemente utilizando la figura historia de los corsarios, ¿no? En plan, si hay guerra de clanes o guerra de facciones que una facción contrate a unos piratas para robarle a gente concreta. Entonces, eso gana mucha más pasta. Eso se hacía. De hecho, yo tenía, en Broders, tenía un clan de mercenarios piratas que se llamaban Amén. Y estos de Amén se dedicaban tanto a proteger nuestras mercancías como a robar pesqueros. Nosotros decíamos, nosotros estamos en nuestra facción, nos podemos pasear con nuestros pesqueros en nuestros barcos por aquí sin que nadie nos ataque. O al menos sin que nadie intente atacarnos. Porque una persona paseándose con un clipper dentro de nuestras facciones es totalmente inofensiva. Entonces, nosotros lo que hacíamos era lo siguiente. Nos dábamos una vuelta, buscábamos el spot de pesca donde estuvieran pescando los tíos con los pesqueros. Nosotros nos acercábamos, apuntábamos la localización, íbamos al TS del otro clan y decíamos, mira, están aquí. Y ahí tantos. Entonces, nosotros, por dar la información, nos llevábamos un 40% de las ganancias y ellos se llevaban el 60%. Bueno, según el trato que tú hicieras con la gente, yo, por ejemplo, llegué a ganar un 50-50 porque todo el día daba chibatazos. Porque yo era el que hacía la raid de pesca. O sea, yo buscaba el spot de pesca, yo pescaba y cuando todo el mundo me pedía raid para pescar conmigo, yo decía, vale, pues ahora van a venir los piratas y van a matar a todos. ¿Y a ti también? A mí no. ¿Y entonces, como la gente no se daba cuenta que eras tú el...? Y claro, que se dio cuenta, la gente ya sabía que yo hacía eso. Te estoy diciendo que mucha gente me odiaba dentro de la raid. Dios mío, parece un... Joder, o sea, pocas veces se ve una sociedad tan vivaz dentro de un MMO, ¿no? Ese juego podía sacar lo peor de ti y yo, sinceramente, pues me divertía mucho. O sea, yo sabía que lo que hacía estaba mal y que había gente que ragueaba muchísimo por lo que hacía y había gente que me odiaba muchísimo, pero yo lo único que buscaba dentro de un juego era reírme con los amigos, tío, yo sentía que no le estaba haciendo algo malo realmente a alguien. Es que de mí no sale hacer algo así, ¿sabes? Yo soy una persona muy... ¿Sabes? En plan, la gente que esté conmigo que no hay ningún problema, yo no voy a... Yo nunca te voy a meter la puñada por la espalda el primero. Jamás. Es que... A ver lo que te explico. Yo en la vida real sería incapaz... No, no, no. Yo te digo que en los juegos yo juego con la vida real siempre, igual. Sí, pero es que el tema es que los juegos te ofrecen ser como en la vida real no podría ser. Entonces, si eres una buena persona en la vida real como me considero yo que soy que a lo mejor la gente piensa que no. Pero yo considero que soy una persona que no le gusta hacerle cosas malas a los demás ni no sé. Y en un juego puede hacerlo sin que le repercuta un daño a su vida real pues me aprovecho y hago lo que... Hago de todo. Plan pirateo, meto traiciones pero luego a la gente se llevaba bien conmigo realmente luego me conocían y decía joder tío. Y una vez había un chico que estaba crafteando un pack de madera para hacerse su humilde casa y le robé el trate de madera y luego me pasaba delante de él con el trate de madera. Luego resulta de que después de insultarme un montón por el chat general esta persona coincidió conmigo en un TS de otro clan y nos hicimos súper amigos. Porque se dio cuenta de que yo la había hecho pues para reírme. Yo no necesitaba esa madera. Yo simplemente le vi ahí crafteándola y dije joder tío. Que divertido sería quitársela. Que joder puta. Y se la quité. Es que así tío es que lo que no puedes hacer en la vida real pues lo haces en un juego y ya está. A ver, a mí de eso nunca me saldría de mí hacer eso jamás tío. Yo no... No, es verdad... No, es que a ver los juegos en realidad si yo le hago algo malo a alguien luego lo llevo mal por dentro en plan de joder a ese tío le hice una putada muy seria. No es lo mismo que entrar en una BG ¿sabes? Y pegarte con el otro. Pero si está el tío tranquilamente tal le dan por encima lo matas y le robas cosas y joder no hay nada peor. Oye, créeme que en ese juego te puedo asegurar que era complicado mantenerse en la postura que tú tenías. No, ya, ya, probablemente pero es que a mí me gusta jugar... O sea, la figura del legal bueno yo la vivo realmente ¿sabes? Porque yo empecé siendo totalmente legal y odiando a la gente que robaba pero me robaron tanto que ya dije venga. No hombre, no, pero en ese caso anotas los nombres y haces guerra contra esa gente joder. No me robáis más. Y dije ahora voy a robar yo a todo el mundo. Y dentro de ese juego fui uno de los mayores cabrones que ha podido existir dentro de ese servidor. Tanto la gente me conocía como ser un buen líder y un buen oficial la gente también me conocía por ser un cabronazo de cuidado. Y sin embargo la gente confiaba bastante en mí. En las cosas que podía confiar se confiaba. Pero yo lo decía tú me perteneces a mi clan y te vas de mi clan y si te veo y veo que llevas algo interesante en la espalda te lo voy a quitar. Porque juego de esa forma. Bueno, eso ya es para cada uno. Bueno, a ver, es cierto que a lo mejor en el Archeage a lo mejor también sale el Dijing. Pero bueno, llevo muchas veces jugando a mogollón de juegos y nunca ha pasado eso. En Archeage un queso o sea, un queso era muy caro entregarlo. Y si tú tenías una casa como yo en un sitio de guerra en el que podías pegarla cualquiera que estaba en el sitio o sea, la casa estaba colocada en el sitio por el que todo el mundo que fuera a entregar un queso tenía que pasar. Tú estabas en la terracita de tu casa charlando con tus amigos por TES y de repente te veía un carro con nueve quesos encima. Era como joder, tío. ¿En serio lo estoy dejando pasar? ¿De verdad lo estoy dejando pasar? No puedo dejarlo pasar. Y al final no lo dejabas pasar. Y le robabas. Eso pasa porque la gente iba sola. Si el tío llevase gente consigo evidentemente esas cosas no pasaban, ¿no? Si llevabas gente consigo tú llamabas a gente de tu clan. Dios mío, vaya locura. Siempre va a haber bronca en ese mundo, ¿eh? Por eso mi clan se convirtió en mucha política. La gente que vivía en un sitio que se llamaba Wayscore Sabana que era el sitio de guerra del que sacaban los quesos más caros que existían o sea, los quesos más caros se sacaban de ahí porque era la última zona del mapa y la zona que estaba en guerra. Por lo cual, una zona que está en guerra te va a dar siempre más dinero que una zona de paz. Tienes más riesgo, claro. Claro. Es que el riesgo es lo que hace que te paguen más. Entonces yo vivía ahí por eso mismo porque yo también hacía soft trades. ¿Qué pasa? Que la gente que vivía ahí yo le robaba constantemente. Entonces ya llegaba el líder del clan y te decía oye, porque a ver si firmamos un pacto de una agresión porque mis miembros no sé qué. Y yo dije, vale, firmamos un pacto de una agresión siempre y cuando cada vez que un carro de quesos pase por delante de mi casa se me tiene que dejar un queso mínimo en mi granja. O sea, en plan... Sí, un pago, evidentemente. Si tú quieres pasar, paga. Y yo no te robaré. El problema es que eso funcionó bastante bien y yo me enriquecía bastante hasta que de repente una noche a las 5 de la mañana la gente pensaba que yo estaba durmiendo de ese clan y sacaron lo que yo le llamaba un... ¿Cómo es esto? Cuando se juntan muchos carros, tío. ¿Una caravana? Sí, una caravana de carros llenos de quesos. Y yo dije, anda, qué interesante. ¿Dejarán el queso? Esperé y esperé y esperé y no dejaron el queso. Digo, vale. Entonces llamé a mi clan y dije, a ver, todos los que estén disponibles que vayan a la frontera de Whiskor Sabana con Arkunil. Hay una caravana de 4 carros con 8 quesos cada uno encima. Llegamos allí y le robamos. Luego habló el líder del clan y le dije, mira, nosotros quedamos en esto y esto no se ha cumplido. O sea que... Es lo que hay. Dios, pero tenías estar conectado 24 horas al día, ¿no? Bueno, es que quizás se me escapó alguna vez un carro, pero es que aquello fue muy exagerado. Obviamente, seguro que estaba el típico que miraba si estaba conectado o no y diría, pues si no estaba conectado se lo digo, pero igualmente, como también tenía compañeros que vivían en esa zona, si algo pasaba también me avisaban. Yo he llegado a... a levantarme a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana porque alguien me ha llamado por teléfono avisándome de cualquier cosa que pasaba en ese juego. Joder. En plan, el Kraken. Se lo están haciendo los enemigos el Kraken. Pues ahí tenías que tú levantarte a hacer el Kraken. O, por ejemplo, cuando se reseteaba el juego porque había un parche nuevo, el Kraken salía inmediatamente después de que abrieran el servidor. El más rápido lo mataba. Por lo cual nosotros decíamos el server que se resetea a la 1 de la mañana que va a estar disponible a las 5 y cuarto. A las 5 y cuarto todos despiertos en el TS. Y así. Era muy heavy ese juego. Pero mucho, mucho. Así. Madre mía, en serio. O sea, me quedaba astuneado. Porque yo sabía que el juego era profundo y todo esto. Pero es que esto estaba yéndose pero muy lejos, ¿eh? Joder. Me lo pasé pipa y en ese juego, tío. Mola, mola. Y sí, era bastante profundo, la verdad. Joder. Oye, pues estoy convencido de que has motivado más gente a jugar al archiaje que al Skyforge, ¿eh? El Skyforge en realidad no es tan profundo, pero es que es lo que te digo. Es un enemigo de acción y como tal. Ahí me coge un tío y me dice ¿A qué juego? ¿Skyforge o Archage? Y te digo, Archage. Es que no hay problema. No te puedo decir, Skyforge. Pero bajo alguna condición en plan, si quieres jugar de gratis este, ¿no? Bueno, es que... Yo es que el archiaje, sinceramente, me parece que si no pones pasta no... Es que Archage era muy pay to win pero si lo que quieres es divertirte y no ser un jugador del todo competitivo, podías jugar y hacer tus cositas tranquilamente y divertirte. O sea, yo realmente... Es que realmente a mí lo que me divertía al jugar eran las pequeñas cosas que se podían hacer, tío. En plan, irte por ahí con tus amigos de raideo y matar todo lo que se te cruza, lo que sé, irte de pesca y ponerte a charlar de cualquier cosa, las conversaciones a las 4 de la mañana en las que todo el mundo desvaría, los rollitos que se tienen algunos, en el Archive salieron más parejas y ninguna de las que entraron como parejas salió como pareja. Entiendo. Ahí hubo mucha gente de que se dejó el juego por otro, no sé, en plan de que tu novio se va a dormir y te quedas hasta las 4 de la mañana hablando con otro, y muchas tonterías, tío. Achille, era un juego muy bestia, en todos los sentidos. Así que imagínate. Yo lo recomiendo sobre todos los juegos. Maravilloso, o sea, genial, ¿eh? El objetivo del vídeo era que la gente jugase A, pero no, ¿eh? Sí, Skyforge también es un juego muy bueno, si querés jugar, podéis venir a a Brothers a jugar en Brothers. Joder, ese 3D se tenía que verlo hecha en directo, tío, solo hubiese sido un pifo, el chat brutal, en muchos momentos, joder. El Archive, es mucho mejor. Mucho mejor. En todo. Bueno, menos en las instancias, la dungeon de Archive era una puta mierda. Hombre, es que es un juego que parece que sale todo del crafting, entonces lo que debe ser, es la putada que le veo al juego, en realidad, ¿sabes qué? Todas iguales, todas iguales. Y como están los labor points y todo esto, no hay drops, en plan, no sé, no te motiva a estar haciendo esas movidas, no sé, ahí es lo que le veo yo al juego, el fallo, la verdad. No, las dungeons tropeaban alguna pieza de equipo normalita y punto, ¿sabes? Pero no era lo típico que podías ir a farmear piezas y nada. Hombre, aunque solo sea materiales, ¿sabes? En plan, o coges pasta matando bichos, en plan, pues nada, voy a farmear matando bichos y tal, voy a estar. Que va, que va, aquí no. Aquí, cuando farmeaban las bolsitas, o sea, las bolsitas que te daban los bichos te podían dar cristales pero para crafteo, que luego podías vender. Había gente que su economía la basaba en eso, pero claro, eso también era suerte. Te podías tocar un cristal que costaba 90 GHz, yo lo recuerdo, al principio del juego, al que le tocara un zoom point que se llamaba ese cristal rojo, se podía ganar 1000 GHz tranquilamente. Luego, en estado más avanzado del juego, eso es zoom point, la gente los farmeaba a saco y bajaron a 40 GHz. Con lo cual, hay economías que se derrumban. Lo único que más se podía, lo único que no se derrubaba nunca era los tradepacks, porque los tradepacks siempre costaban lo mismo. Siempre, si llevabas un queso de sabana a Inistere, siempre eran 19 euros, a no ser que bajara el porcentaje, pero claro, el porcentaje se reiniciaba al cabo del tiempo, 20 minutos y se ponía otra vez el porcentaje alto. Era oferta y demanda. Joder. La economía de ese juego era... No he visto una economía como en ese juego nunca, porque era hecha por jugadores, dirigida por jugadores. Lo máximo que yo viví algo parecido era al principio de Cataclismo con lo que son los materiales de engandamiento, que también, ¿sabes? Sí, lo típico. Al principio todo cuesta mucho, luego empieza a costar mucho. Claro, luego baja todo el precio un montón, porque claro, ya empieza a coparse el mercado. O luego te coge el típico item que no sirve de nada que todo el mundo tira y de repente meten un parche en el que el item sirve para algo y de repente el que lo tenía guardado pues flipas. Es así, todo se mueve de esa forma. Había un parche que metieron, el charcoal era un resource que no servía prácticamente para nada, nada más que para hacer pociones y tal, pero de repente dijeron que dentro de dos meses iba a meter un parche en el que se iban a mejorar los barcos. Todas las piezas de los barcos necesitaban charcoal, por lo que la gente empezó a farmear mucho charcoal. Yo fui de ellos, pero la gente empezó a decir, sí, porque el charcoal servirá para esto, por lo cual, mientras más gente se entrede para lo que sirve, al final menos subirá el precio, por lo cual al final tampoco le salió muy bien a la gente que lo farmeó. Entiendo. Porque hubo mucha gente que se fue de la lengua, cuando tienes un negocio en el que sabes que vas a ganar muchísimo dinero, tienes que intentar compartirlo con el número más mínimo. Claro, para tener el monopolio en pocas palabras. Claro, claro, es que si yo estoy farmeando charcoal porque sé que de un oro que va a valer la unidad, luego va a estar a 100 la unidad, pues me callo, ¿sabes? Me callo y lo hago yo. O lo hago yo y los miembros de mi clan. Pero claro, si se lo comentas a tu clan, luego también el de tu clan se lo comento a su amigo, al final pues, GG. No tiene sentido, pero bueno. No, pues me has vendido el archaje, mira, joder. El archaje, se lo puedo vender, pero vamos, es lo que te dijo. Lo he dicho antes, no puedo pasar hablando del archaje cuatro horas del Skyford, no me puedo pasar tanto porque llevo tres semanas jugando. Ya, pero la idea era hablar de esto. No, pero simplemente por eso, por el puro placer de ver qué potencial tiene este juego. Yo la verdad es que me ha gustado mucho y no sé, pienso que es un juego muy bueno en realidad. O sea, está todo lo limitado que puede estar al ser un juego de acción. Que eso limita mucho los juegos en realidad, los MMOs. Y las instancias los limitan mucho también, obviamente. Mucha gente se cansa porque hace la misma instancia 30 veces al día. Es que yo tengo la teoría de que los juegos digamos que no están basados fuertemente en la trinidad, como por ejemplo Guild Wars y este, por ejemplo, sin ir más lejos, son juegos que siempre el contenido se va a evaporar en cero coma. El Guild Wars 2 tiene ese problema de calle. O sea, tan pronto llegas al nivel máximo y consigues una armadura que tenga estadísticas buenas, que se hace muy fácil en realidad, el juego carece totalmente de objetivos, ya no tienes nada que hacer. Y aquí lo único que pasa es que tienes una cuesta profunda y prácticamente infinita. Llegar a 30.000 de prestigio es ponerse a subir una cuesta pero como un isquizo, ¿sabes? O sea, lo loco. Es bastante duro, sí. Cuesta bastante al principio pero bueno, supongo que a medida que avancemos será más fácil. Hombre, pero tienes el gran fallo, por ejemplo, a ti, a ver, a mí me ha pasado que lo que le pasará a mucha gente cuando juegas a un juego de repente te apetece jugar a ese juego particularmente más que al resto. Sí. Entonces este juego, ¿cuántas veces harías la primera, el Factory A501? Yo es que la debía hacer 100 millones de veces ya. Yo la hago muchísimas veces porque te dan muchísimos spars de clase y porque los haces muy rápido. Sí, la de parte, aunque tenga una recompensa no tan grande numéricamente como otras, como lo haces muy rápido, te compensa. Pero es que ya ni tan siquiera me hago la dungeon entera. Solo el primer boss, ¿no? Sí, sí, llego, me hago el primer boss, me salgo. Llego, me hago el primer boss y me salgo. Así todo el rato. Las mejores dungeon para farmear eso son Factory A501, Pornaori y Okislan. Ahí es donde más rápido, te pone dificultad fácil. Sí, no, Pornaori tienes el boss justo al salir, ¿a qué lo piensas? Sí, sí. Nada más que sales, te lo haces y punta. Y en el... Y en el Factory A501 no es ya por el boss, sino por la cantidad de robot que te aparecen y cada robot tiene su posibilidad de eloteo, por lo cual hay muchísimas cosas. También, ganas algo de créditos y tal, pero bueno, ahí... Uff, no sé, es complicadete, o sea, pero claro, tienes que estar mentalizado para hacer eso una y otra y otra vez. Sí. Y en otros juegos, en el WoW, por ejemplo, es raro repetir dos veces seguidas la misma mazmorra, solo que pasa la primera franja de niveles, luego a partir de ahí hay una rotación muy grande de niveles que puedes hacer y tal y todos te salen con recompensas muy muy fuertes, entonces no te compensa solo centrarte en una mazmorra. Claro, y al menos no te aburre porque no estás repetiendo todo el rato lo mismo y porque en los juegos con regiones abiertas, o sea, no región abierta, sino mundo abierto. Sí. A mí me entretenen mucho más. Hombre, vas caminando de un lado para el otro, no sé qué, exploras. El Guild Wars 2 tenía la licencia de tener que llenar, digamos, el mapa del mundo. Sí, Archive también tenía. Tenía ese rollo y tal, entonces pues tenía sus desafíos de hostia, pues hay que hacer tal cosa en tal sitio y hostia, pues es complicado, tenías que ver si cuadraba gente para hacerlo en ese momento y te aprovechabas y ibas un poco a rebufo. Es lo que te digo, Skyforge está limitado pero también es que está pensado para otro tipo de público. Está pensado también para la gente que no se pase todo el santo día jugando, es lo que dijiste al principio. Sí, el público más casual sin ánimo de entrar en polémicas ni insultos. Entras, juegas un rato, te sales, entras, te haces tus dungeons, te pillas tus cositas y sales. Y es que realmente yo siento que en mis horas por así decirlo, horas rentables dentro del juego al día echaré una o dos. Lo demás es simplemente jugar por echar el rato con los amigos, ayudar a la gente. Si yo quisiera solo subir, entraría, haría mis tres o cuatro misiones y me saldría. Claro, porque tú ya llegaste al límite muy rápido, ¿no? Yo todavía no he llegado al límite de nada, entonces cada vez que entro sí que voy ganando cositas y tal, ¿sabes? Por ejemplo, las dos horas que llevamos nosotros en entrevista, yo estoy aquí en mi Lanescapes y estoy dando vueltas matando bichos, ¿eh? Yo la verdad es que estoy mirando la pantalla, la verdad, podría haberme puesto a jugar y así por el vídeo, pues, ¿sabes? Tendría imágenes de yo jugando, por lo menos, ¿no? Luego le pondría una fotografía y tal, pero así estaría. Yo le estaba mirando la pantalla y dije, guau, voy a poner a jugar y me puse a jugar un rato y es que estoy dando vueltas y realmente no estoy haciendo nada, pero estoy jugando. A mí me mola, me mola, bueno, eso lo hacía mucho también en otros juegos, lo típico de saltar de un sitio a otro y dar vueltas en una ciudad y tal. Las reuniones que hago las paso dando vueltas al observatorio. Yo el otro día, gracias a ti, me farmé mogel de cristales para los amuletos. ¿Por qué? Por lo de la reunión. Ah, claro. Que yo, cuando me pongo en reunión, tengo pensado hacer alguna cuando lleguemos a los 100 miembros, porque el tema es que yo creo... ¿No tenemos 50 y pico? Tenemos 54. El tema es que yo ahora mismo, debido a que la lengua me quema, no voy a entrar a TS. No, no, ya, bueno, buf. Porque si entras... Ya te has abierto aquí en la entrevista, si entras al TS le llamas hijoputa a todos, o sea, ya lo ves, Entraré a TS y me mutearé. Ya está. No, yo tengo que reconocer que muchas veces me voy del TS y me pongo música porque, ¿sabes? Es en plan... Necesito desconectar. Es un poco estresante, pero, claro, imagínate para mí que es al que le preguntan todo el rato. No, ya, ya, no. Pero tengo paciencia. Demasiada, creo yo. Y tengo la mala costumbre de preocuparme más de la cuenta. Debería preocuparme mucho menos de lo que me preocupo. Hombre, lo lógico es, sabes, hasta cierto punto y ya está, ¿sabes? En plan... Sí, pero imagínate. Porque si no después, ya te digo... ¿Cuántas veces me han dicho por TS, tío? No pienses en eso, que es tontería, relájate... Que me cago en... ¿sabes? Siempre me pasa. Además ten en cuenta que como esto es un juego, ¿sabes? La gente muchas veces se lo toma como un juego, entonces no hay que tomar el rato, en serio. Es que no, no hay más. Y por cierto, te voy a tener que dejar porque... Sí, no, yo tendría que irme a cenar, la verdad, ¿eh? Sí, sí, pero es que he oído a mi madre y eso es la señal de la guerra. ¿Por qué? ¿Tu madre no te ha estado en el ordenador o qué? No, no. Si no estoy para cenar a la hora que dice, pues lo mismo, a lo mejor hasta me quedo sin cenar. Que no sé, la primera vez. Que con el Arche me pasó mucho, en plan, mamá, es que estoy haciendo un post, pues dale, pausa y digo, pero ¿qué dice? Bueno, es la clásica tal. No, yo antes de hacer toda esta entrevista dije, bueno, no me llaméis para cenar que voy a hacer una entrevista, tal y cual. Lo que pasa es que, claro, yo hubiese escuchado cenar y me ha entrado Gusa, ¿sabes? Y yo, joder, yo le he oído a ella y digo, o entra a molestarme y empieza a meter ruido todo el rato o empieza a llamar para cenar o directamente ni me llama y hace la cena y luego me quedo sin cenar. Ah, está bien, castigo, ¿sabes? Sí, sí, el típico de, te dije que cenábamos a una hora. Mola porque esto ya está, o sea, es súper off topic de la entrevista, pero ya, bueno, off topic de la entrevista. Llega la entrevista, ¿lleva dejando de ser una entrevista? No, bueno, ya es una charla, hay que venderlo como una charla, ¿sabes? Si pones esto en una entrevista me van a curtir a hostias, cualquiera, yo mismo. No, pero bueno, surgió así y yo pienso que la dinámica que hemos ejercido entre tú y yo pues he estado correcto de esta manera, o sea, está bien. Sí, no, no has ido a una entrevista... ¿Te has sentido violento en algún momento? De hecho, no creo que te sintieses violento porque soltaste algunos temas que esto, ¿sabes? De repente yo no te voy a vibrar la casa en plan, uy, un terremoto... Ah, no, no. Yo no me... Yo nunca me siento violento con nada, a no ser que sea en persona y como te dije, la gente se me acerque mucho. Pero no, yo no me siento incómodo en ningún tema. Puedo hablar de cualquier cosa y desenvolverme bien porque... No, no, si los temas los has sacado tú, eh. Por eso, no le tengo miedo a ninguna cosa en plan, que la gente diga. Yo aún más temo por ti que es tu canal... Ah, a mí me da igual. Ya te digo, tú sabes, o sea, yo el canal este si lo hiciese para crecer y un montón de cosas, pues supongo que me vigilaría más o menos cosas. Pero si alguien piensa que soy un hijo de puta me parece bien. Es justo, ¿no? Es necesario. Supongo que hay gente que también querrá ver tipo de contenido pues menos bien pensante. Entonces, pues hay gente que le gustará escuchar lo que piensa realmente. Hay gente que pensará lo contrario a lo que decimos. Entonces, no sé, pienso que es contenido porque es opinión de todo tipo y tiene que haberlo, ¿sabes? No puede haber solo una opinión dominante en internet. De hecho, a mí me encanta mucho romper lo que se llama la espiral del silencio, que es cuando estás en una habitación y todo el mundo, por poner un ejemplo, dice, ah, el Partido Popular es el mejor, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y sin embargo, solo está hablando uno, ¿sabes? A lo mejor el resto no dice nada para evitar la confrontación y el castigo social de opinar en contra, pero a lo mejor todo el mundo piensa que ese tío está equivocado. Alguien tiene que decirlo en voz alta, pues yo creo que te equivocas por tal, tal y tal. Ya está, ¿sabes? Puse el ejemplo del Partido Popular por poner uno, ¿sabes? No por... que también, pero me da igual. Pero es eso, básicamente, yo igualmente, cuando subas el vídeo, le echaré vistazo a los comentarios. No, no te preocupes, mi canal lo ve mucha gente pero lo comenta muy poca. Si, si alguien dice algo en los comentarios ya me encargaré. No, si, además, eso, te haces pasar por la policía y no sé qué. Te digo que soy la policía y que he hecho un comentario bastante, bastante ocenas de mi persona y que está denunciado y ya está. Ah, bueno, no me preocupes. O que venga la policía y le detenga en directo. Oh, qué guay, tío, qué guay. Él es un tío importante para poder hacer eso. Dime que, dime que no te gustaría que en plena entrevista en directo te viniera un tío y detuviera al que le estás entrevistando. Eso te daría bastante... No, pues la verdad sería feo, la verdad. O sea, sí, todo el mundo lo vería, pero no porque la entrevista fuese interesante, sino porque es el rollo morboso de oh, claro, es eso, es eso. Es que, si tú coges y pones la entrevista al principio, detienen en directo de la entrevista. Seguro que la gente se queda hasta el final, hasta verlo. Seguro, seguro. Tú ponlo en el mío, ya verás. Sí, sí, ponemos bronca en directo, no sé qué tal. Así que... Pues yo creo que podemos ir cerrando la entrevista. Me gustaría hacer una pequeña valoración de todo esto, porque yo pienso que ha sido espectacular, la verdad. O sea, yo cierto es que he hecho entrevistas a bastante gente y tal, ya no solo porque durante las prácticas de periodismo y tal, sino... Pero tengo que reconocer que esta me lo he pasado especialmente bien, tío, o sea, porque ha salido en plan de ser una entrevista, digamos, de yo te estoy entrevistando, en plan ha sido como una especie de charla a coloquio en la que hemos cubierto muchos temas. Esto hubiese sido... Esto es oro, tío. A mí me ha parecido en diversión, me lo he pasado como nunca. Hemos hablado de... Sí, hemos hablado de bastantes cosas, la verdad. Sí, sí, de hecho... Ya te digo, mi sorpresa fue lo del Pokémon competitivo, porque era algo que totalmente desconocía, ¿sabes? No sabía cómo funcionaba, o sea, me imaginaba que algo habría, evidentemente, ¿no? Pero nunca en ese plan. Sí, pero te imaginabas lo típico de todo el mundo, que si el fuego gana a planta, el planta le gana agua y la huele. Sí, claro, evidentemente, yo me imaginaba eso. Sí, es lo que todo el mundo piensa y cree que no pasa de ahí, ¿sabes? Hombre, ya te digo, también solo jugué a un Pokémon, el primero, bueno, tengo el amarillo ahí detrás, de hecho. Pero no me gustan demasiado los juegos, digamos, de monstruos, de intercambiables, ¿sabes? El Ni no Kuni, que también es un poco en ese plan, nunca me puse a jugarlo porque es lo que me echa para atrás. A mí me gusta, digamos, tener mi héroe y subirlos de nivel y establecer sus sinergias, que si alguien tanquea, alguien es el soporte, alguien hace DPS, no sé qué, tal, eso me gusta. Lo de estar subiendo muchos monstruos, ay, a mí me gusta subir uno y que se me valga, ¿sabes? En plan, yo sería de los que, yo fui, mejor dicho, de los que con Charmander se pasó el, 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 joder, el gimnasio de Misty. Sí, sí, a base de, pues, si no muere con una llamarada y me matan, pues, boom, 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 y te lo venía a Charmander en un nivel del copo. Claro, y aunque no fuera eficaz, le ganabas. Claro, joder, porque yo no entendía el concepto de cambiar de tal, tendría, tendría 12 años como mucho, todo hay que decirlo. Yo en el modo historia me pillo un Pokémon y con ese Pokémon me paso la historia, ya está, es que no me voy a poner a entrenar Pokémon en la historia. Claro. Es imposible entrenar un Pokémon buen en la historia porque ten en cuenta que vas a matar a todo tipo de Pokémon con ese y los CV no se van a repartir de forma buena para ese Pokémon. Pero bueno. Claro, es que yo si ni siquiera sabía lo que era eso. Nosotros a los Pokémon que están mal entrenados le llamamos Pokémon de historia. El típico Pokémon que coges y te pasa el modo historia con él. Así que imagínate, con eso, algún día sí que te echas alguna partidita conmigo. No, no, o sea, algún día me dejo reventar por ti, no hay ningún problema. No, yo pillaré algo en plan un Clefairy o algo así. Y con un Clefairy, o sea, tú vas a jugar a humillar, tío, qué cabrón. Te puedo, te puedo sacar un Wigglytuff, que no sé si sabes quién es, la evolución. Wigglytuff es el que canta y deja a todo el mundo durmiendo, ¿no? Sí, pues con la evolución de ese no veas, hay gente que hace cosas que flipas. Yo, por ejemplo, tengo uno que no le mata, te mata del aburrimiento, te mata del envenenamiento todo el rato. Joder. Me pone malas a él, ni de coña. Claro, tío, te canta, te echa veneno, te pone a dormir y el veneno no te despierta, ¿no? No, y además se sube la defensa por 8, así que, se sube la defensa por 8 por lo que es, tu ataque más potente te va a quitar un PS, y luego tiene habilidades para curarse y tal, pues, la humillación máxima es el Pokémon. Joder. Pero solo se lo puedes hacer a los novatos, obviamente. Maravilloso, o sea, maravilloso. Me has puesto, me decías que ibas a ponerte ese para, para, creo que era pagar una oportunidad, ¿no? No, no sé, es que es gracioso porque ves un Pokémon tan simple y dices, ¿cómo alguien puede hacerme esto con ese Pokémon, tío? Es simplemente saber usarlo. Es el humillanovatos, ese Pokémon, se lo sacas a un novato y no sabe lo que hace, se vuelve loco. Se lo sacas a un pro y el pro sabe lo que hacerte, obviamente. Me sacas a un Clefairy y me lo cargo de una machada y ya está. Ahí, ahí, ¿ves? Ahí, ahí, violento, sí, señor. Sí, hay una otra que se llama machada y eso es el mal a Clefairy, tío. Si lo tiras a un Clefairy y está muerto, sí, tío. Pero es eso. Madre mía, no, no, o sea, es que esto se va a alargar toda la vida si nos ponemos a hablar de Pokémon ahora, en el plan. No, 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 Pokémon no, por favor. No, no, ya veo de Pokémon no, por favor. Pues nada, de verdad, muchas gracias por la entrevista y tal, Kama, de verdad. Gracias a ti, yo me lo he pasado bien y bueno, o sea, lo seguiremos pasando bien dentro de aquí. Desde luego, o sea, yo voy a cenar y me imagino que hoy ya no porque he quedado cansado del Sky Force y voy a decir del archiaje, también quedé cansado del archiaje, la verdad. Y no, la verdad es que me queda nada para tener el límite semanal y me da un poco de cosas, me quedan como 800 chapas de color y no me merecen nada por el me con eso, así que me voy a tirar a ver anime que hace tiempo que no lo hago. Sí, yo me tiraré ahora a mejorar la página web a ver si la sacamos rápido. Cuando la tengas, avísame y eso lo ponemos también en la entrevista. Sí, pondré la página y pondré también las applis y tal. Y no te he preguntado algo, que era algo que también quería preguntarte, justo como pregunta final. Dime. A ver, evidentemente, el nombre de tu personaje es Kamachuke Uchiha, pero evidentemente el Uchiha son los de Naruto. Exactamente. Entonces, yo voy a dar por hecho que te encanta el anime, entonces, ¿me podrías recomendar alguna serie para que la gente la pueda ver? En plan, mi serie favorita de anime es esta, pam. A ver, mi serie favorita de anime es que yo siempre tengo los dos favoritos, ¿vale? Sí. Favorito de favorito de en plan que lo voy a hacer desde que eras pequeño y ya, pues simplemente por ese hecho es tu favorito, es Naruto. Pero tengo muchísimas críticas para esa serie y no la considero la mejor ni por asomo. Sin embargo, mi anime favorito, o sea, el anime que más me ha transmitido como anime, porque al fin y al cabo el anime es algo que lo que buscas es que te transmita algo, sentimientos en plan como me gusta, como me emociono, me encanta. Es Fairy Tale, sin duda. ¿Fairy Tale? Sí. No lo he visto nunca, pero lo anoto. Un anime casual para verse ahora que no es el típico anime que está súper de moda en plan Shineki no Kyojin Sword Art Online es Shokueki no Soma. Shokueki no Soma es un anime de un tío que cocina, pero está bastante gracioso, la verdad. Ese me lo recomendaste y me dejó perturbado que fuese un anime de cocineros, la verdad. Sí, yo cuando me lo recomendaron también fue como que será una mierda, pero no, está bastante bien, era curioso, es gracioso y es cortito, lo típico, todavía está en emoción, en emisión, así que... Ah, bueno, yo es que yo las series solo me las veo las temporadas cuando están enteras y no me muero, sabes, porque a mí no. Pues nada, con estas recomendaciones de anime yo creo que podemos ir despidiéndote, calma tío. Sí. Pues nada, oye, si quieres decir alguna otra cosa más es el momento. Ah, que jueguen Archeich. ¿Qué te da el porco? La parte de que jueguen Archeich y que si entran Skyfor, ya han visto el vídeo, que se pongan en contacto conmigo o con Draken o Ragnarok o como quiera que se llame en YouTube y no me acuerdo ahora. No, es mi nombre y apellido, Javier Casaribos, no te preocupes. Sí, pues como sea, que se pongan en contacto con nosotros si quieren entrar al clan y que encantados pues les haré una pequeña entrevista más corta que esta lógicamente y ya pues que puedan entrar. Yo el juego Skyfor lo recomiendo bastante, aparte de recomendar Archeich, Skyfor también está bastante bien. Así que eso, si queréis entrar en Brothers y participar en lo que puede llegar a ser algún día una comunidad pues podéis poneros en contacto con nosotros y ya vamos viendo. Pues nada, con este mensaje publicitario cerramos hasta aquí. Muchísimas gracias por todo, gente. Buenas noches, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!